que agarró como el amor a la lectura, y eso me encanta, eso me gusta, así es que adelante Adri. Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Sí, la verdad es que me gusta mucho leer de siempre, y ahora pues más, ¿no? Estos libros nos abren el panorama de lo que podemos llegar a ser, cañón, o sea, bastante. A mí me gustó mucho, y este capítulo me gusta, me gustó muchísimo, porque es como, como ya casi es el final, es como la compilación de todos los otros capítulos, y es el hacer, el hacer lo que venimos hablando, ¿no? En los otros capítulos, el dar el ejemplo, no le podemos decir a nuestro equipo, oye, tómate el producto, si nunca ven que nosotros nos lo tomamos, ¿no? Oye, asiste a los eventos, si nunca nos ven en un evento. Oye, conéctate al Zoom, si nunca estamos conectados, prende tu cámara, si la de nosotros está apagada. Entonces, este capítulo es muy bonito, porque es el, el, haz lo que dices, sin, sin pretextos ni excusas, ¿no? El volanteo, todo, todo lo que hemos venido trabajando en, en la semana se resume en este capítulo, y pues, no hay más, no hay más, si queremos ser unos buenos líderes, y tener una, una linda organización, tenemos que, que predicar con el ejemplo. Entonces, este capítulo es muy bonito por eso, porque nos dice, bueno, ya, ya tienes las herramientas, ahora ponlas en acción. Eso es lo que me dejó este capítulo, en esta, en este día. Muchas gracias a todos, bonita tarde. Bien, muchas gracias Adri, gracias por compartir. Este, Javier. Este, bueno, leí el capítulo, y bueno, le empiezo con lo que digo, lo que pienso y hago lo que digo siempre. Es como que una breve introducción al capítulo, que en realidad nos cuenta el escritor, que él, su, hubo un tiempo que él tuvo que poner en decisión si asistía a su, a su corporativo, a su asociación, para darles el seguimiento que debía de hacer un día en específico, y se estrenaba una película que él tenía que ir a ver. Entonces, él decidió y pensó que su decisión no iba a influir en su equipo. Entonces, él, para ese día, preferirse al cine a ver la película, y lo que fue al, la siguiente evento, o el siguiente organización, siguiente, bueno, la siguiente vez que volvió a su equipo, este, casi el 70% faltaba. Y aunque él les decía que era muy importante entrar a, a capacitarse para estar motivado, darle seguimiento, para saber más sobre el, el, el producto, este, ya mucha gente ya no iba, y le costó mucho tiempo volver a, a lo mismo. Entonces, por eso es que, bueno, aquí otra parte después dice, por eso es que debemos hacer el 100%, para que a lo mejor las demás personas hagan el 80%, porque si nosotros hacemos el 80%, el 90%, o el 70%, las demás personas lo van a hacer ni siquiera ni el 1%, ni el 2%, lo van a hacer al 0%. Y sería todo. Gracias, Javier. ¿Alguien más ahí en Zoom que quiera compartir? Es el capítulo 13, el de la congruencia. Está muy bonito, ¿eh? A ver, ¿quién más alza su manita? ¿Julia? ¿Sí? Adelante, Julia. Buenas tardes. Bueno, sí. Adelante. Dice el, 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 que el, se trata del capítulo de la congruencia. Es como, sí, es cierto, si, si estamos, este, en este negocio, si tenemos un producto maravilloso en el cual nos puede dar salud, y nos puede dar, este, pues, economía, y, pues, si, si estamos por la vida sufriendo sobrepeso o sufriendo, este, anemia o esas cosas, y, este, y estamos en este negocio porque luego a veces hay gente muy, pues, que se fija. Inclusive aquí, pues, me han comentado, oiga, pues, si la fulanita vende nutrición, por qué está gordita, y, pues, uno a veces dice, uy, pues, qué le contesto, ¿no? Pues, uno, pues, lo que uno puede decir, pues, a lo mejor, este, está en el proceso, o cosas así, sacándonos ya la, la, la respuesta, así, pues, para no, este, pues, caer en, en algo que no está bien. Entonces, sí, la congruencia tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo, cómo nos vemos. Como dice aquí los líderes, pues, un buen líder, este, pues, somos ejemplo. O sea, personal es nuestra única y mejor arma en nuestro negocio. Requiere hacer unas pocas acciones simples de manera constante y profesional. Nada más, o sea, no hay más, ¿sí? Este, pues, es todo. Gracias, Julia. Ok. A ver, aquí tenemos a, aquí en la oficina. Bueno, en este capítulo estamos hablando de que, obviamente, es mucho hincapié con nosotros, y dice que tenía que elegir entre la precuela de la, eh, películas, de las películas que a él le habían alimentado su imaginación y que le habían ayudado, yo lo veo así, ¿no? Que le habían ayudado a ser la persona y tener la emoción y todo eso. Tenía que elegir entre ir a esa película o venir como cada tres días a nuestro sistema de capacitación, que ya sabemos que van a hablar de lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. La diferencia estaba en que, lo dice, lo acaba de decir la señora Julia y lo dijo gracias la clase pasada, el hecho de que nosotros somos líderes y somos los que mostramos el ejemplo, no somos unos patrones. El patrón puede o no ir a su trabajo, pero tú mientras estés checando y haciendo tu trabajo, no importa, el patrón puede faltar, pero tú a tu empleo no. No, aquí no eres un empleado, aquí no nada más es checar hora, aquí es simplemente estar con tu presencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ayudar a otras personas a ver lo que nosotros podemos hacer. Le decíamos a otros, o dicen otros presidentes, su presente de ellos es nuestro futuro. Nosotros les ayudamos a los distribuidores y los patrocinadores nos ayudan a nosotros a que si ellos pueden, tenemos el tiempo necesario, que si ellos pueden hacer muchas cosas, como lo vemos en las historias de los presidentes, ellos pueden ir a fiestas, a todo, pero dijeron a mi mamá primero lo que deja y después lo que te distrae. En otro negocio tú puedes ser el jefe y darles órdenes a tus empleados, pero aquí nosotros somos ejemplo. Y si nosotros no nos capacitamos, dice la presidenta, la de Oaxaca, ¿cómo se llama? Otilia. Otilia decía, yo me sentaba hasta enfrente y hacía garabatos para que mi gente viera que estaba escribiendo. Así que nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros distribuidores, de nuestros invitados y de nuestros clientes. Eso es todo. Buenas, buenas tardes a todos. Este capítulo nos especifica varios puntos bien importantes. Ahí nos habla de no dejarnos de capacitar, nos habla de tomarnos el producto como debe de ser, pero algo que me impactó y que me dejó muy claro, en capítulos al principio hablaba de Mandela, cuando fue maltratado, cuando fue humillado y cuando lo obligaban a que dijera que los negros no eran igual que los blancos. En este capítulo anterior que acabamos de leer, lo que estamos leyendo o que leímos, nos habla de que cuando él ya obtuvo el poder y fue presidente, la gente que estaba a su alrededor, la gente que trabajaba con él del mismo color, querían humillar o querían tratar a los blancos de la misma manera que a Mandela lo trataron. Y vean lo que es ser un líder o ser una persona consciente, sobre todo cuando es preparado, que él no quiso, no permitió, no permitió que se trataran a los blancos de la misma manera. ¿Por qué? Porque él tenía un objetivo claro. El objetivo de él era que la igualdad, que todos trabajaran en unión y que fueran iguales. Este punto a mí me impactó. Les comento, ya que estoy aquí un poquito del otro, que es el 14, ahí habla de las oportunidades, habla de las oportunidades, cómo nos pasan siempre o diariamente en frente de nosotros y son oportunidades valiosas que las dejamos ir, que no las vemos pasar simplemente por algo porque no tenemos un desarrollo personal, porque no leemos, porque no nos enfocamos en ver realmente qué oportunidades nos convienen y qué no. Es un punto que adelanté un poquito porque así nos lo pidieron aquí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí también nos habla unos puntos que nos da como sugerencia y prácticamente es lo que hacemos nosotros. tomar todas las mañanas tu producto, tomar todas las mañanas tu lectura, que es lo que te va a ayudar, apagar tu televisión, utilizar tus herramientas, mínimo tres, es lo que te comenta aquí, y todo va relacionado con la empresa que estamos nosotros. en lo cual hay ocasiones en las que las personas con las que nosotros trabajamos, muchas tienen problemas para no leer porque no saben. Entonces yo le comentaba a una de ellas que lo importante es que ella lo escuche para que ella lo pueda entender. Entonces fue la parte que a mí me gustó y en donde dice que tuvo que tomar la decisión de irse como todo un admirador del Star Wars, irse vestido, disfrazado y todo, pero se dio cuenta que fue el error más grande que cometió por haber hecho eso, porque el 80% de la gente que él tenía en la oficina le costó muchos años poder recuperarla. Gracias. Gracias. Como dice el capítulo, con ruencia, realmente, precisamente empieza con lo que dice de Mandela, porque bien, es que es lo que él buscaba, o sea, realmente el trato fuera igual para todos, a pesar de que él ya fuera presidente dentro de esa nación, que fue Sudáfrica. Recuerdo bien la película que él mismo busca que no suprimiera a las personas blancas, precisamente apoyando un deporte blanco, que era el rugby en ese momento. Y es una de las cosas que debemos hacer nosotros dentro de nuestro negocio, pero lo que me pone el ejemplo de las películas, y hasta cierto punto lo tienes que ver como que es algo absurdo, ¿no? Porque nosotros que ya somos el negocio, dicen, no, es que se va a estrenar una película. Es como cuando luego dicen, es que no vine porque se bautizó el perro de tal vecina, ¿no? O fue el bautizo de mi vecina, o es que voy a ser madrina de esto, padrino de esto. Realmente por eso cuando leí dije, ah, mira, qué tema tan chistoso puso, porque hay personas que por menos están faltando al sistema, o no se conectan. O sea, otra de las cosas que entendí dentro de él, cuando él faltó a esa clase semanal, es que nos dice esto, que paró su momentum, lo que muchos le decimos momentum, él lo paró de un tajo, porque se fue a ver una película, o se fue a un bautizo, o se fue a donde haya ido, a enterrar a familiares que ni conocía, ¿no? Entonces, eso cortó el momentum de su trabajo. Y creo que es claro, porque muchas veces, y ayer me lo decía el expositor de ayer, el consejo me decía, no cortes el momentum, porque si lo cortas te cuesta dos, tres años en recuperarte. Y tiene toda la razón. Si ya estás aclientando tu club, tu club, tu club, es importante que sigas manteniéndolo, ese ritmo de invitación, ese ritmo de clientes nuevos, porque para regresar a ese momento te va a costar bastante. Eso fue lo que se me quedó mucho de este capítulo, aparte que obviamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer todos los días, tomar el producto, leer, escuchar un audio. Si necesitas mandarla a la escuela, tus emociones, tienes que ir a una escuela de emociones, psiquiatra, psicólogo, lo que tú le quieras, a donde quieras ir, dice Jim Rondo, hay que mandar las emociones a la escuela. Y bueno, eso es lo que entendí de este capítulo. Gracias. Bien. ¿Quién de, allá en Zoom, quién de ustedes leyó el capítulo 15, que es el último? ¿El 14? El 14 ya nos habló a parte reina, pero en el 14 dice que le preguntaban al líder, bueno, ¿por qué tú ganas millones y por qué yo gano centavos? Y cuando le preguntaba eso, le decía, es que a ti te falta aprender a leer, aprender a escuchar y aprender a seguir instrucciones. Por eso es que, como dicen, si nosotros formamos un liderazgo de hacer un 80%, los que vienen atrás no lo van a hacer. Si nosotros decimos, bueno, voy a hacer hasta donde pueda, que luego a veces es nuestra manera de decirlo, pues ellos van a hacer un poquito menos hasta donde puedan. Así es que de eso nos habla este capítulo 15. lo que nos dice solamente es el cierre, como dice él, que estamos en una industria del, para desarrollar el desarrollo de líderes o de liderazgo. ya depende particularmente de lo que sea relevante para ti, como liderazgo para tu vida, como para tu equipo, para tu propia familia. Eso ya depende de que tú lo quieras desarrollar. Como dice aquí, que la carrera de los negocios son exitosos porque aplican en ellos las habilidades que te enseñaron las redes de mercadeo. Pero hay que capacitar en liderazgo a cientos de personas para que algún motivo que hayan decidido abandonar la red de mercadeo no sea por no aplicar los principios. Por eso es nuestra responsabilidad que cada persona que inscribimos y que quiere dedicarse a las redes de mercadeo le enseñemos los pasos a seguir. Porque si se van, que no sea porque no fueron enseñados. Si se van, sean por motivos propios o por decisiones propias. Eso es lo que nos muestra el capítulo 15, que es lo que, como dice aquí, dice que el liderazgo es genuino y pues que eso es lo que nos, genuino y hay que aprender 14 atributos que por consiguiente es un bienestar para todos los miembros de nuestro grupo. O sea, estos capítulos de este libro nos mostraron paso a paso por qué ser congruente con lo que hacemos, con lo que decimos, que es nuestra empresa o que mostramos de nuestra propia empresa. Y pues a mí me gusta, me gustó, que hay quienes, eso es algo, una observación en cada personal, que quienes lo leyeron y lo aplicaron. Entonces, leamos y apliquemos. Porque haga de cuenta que este libro fue un manual para nuestra carrera. Es un manual y esto lo puedes compartir con alguien nuevo. Lo puedes volver a leer y compartir con uno que esté iniciando. Porque aquí va a aprender por qué lo que tú le dices lo tiene que aprender, lo tiene que hacer y lo que tiene que practicar para que así su nivel de liderazgo y sus habilidades se desarrollen y comprenda el por qué las tiene que desarrollar. Y bueno, así es como concluimos este libro de liderazgo, que es el liderazgo, los 14 atributos del éxito de la empresa del multinivel. Este es lo que ya eran los dos últimos capítulos, que son muy pequeños y que es un resumen, una, recordándote que realmente lo que tienes que hacer con estos 14 atributos que nos mostró aquí. Y bueno, pues, como ya vamos a iniciar una nueva universidad, pues yo les quiero mostrar que el siguiente libro es el este, el GoPro. ¿Alguien de ustedes lo tiene? ¿Sí? Ya lo tienen. Ya lo tienen. Ajá, miren nada más, qué bonito. Qué bonito se ve cuando ya alzan su libro y decimos, ah, ya contamos contigo para que compartas la lectura. Y cuando, y pues si no lo tienes, pues consíguelo. Consíguelo porque algo nos enseñaron aquí. Este, dicen que antes, este, al principio nos iban, nos ponen a leer uno, un libro que se llama Jarroncito Azul. Y bueno, y eso quiere decir que tú, si aquí está el libro, consíguelo, búscalo, lo vas a encontrar en el lugar que menos piensas. Pero es tanto el valor que tiene que tú le vas a hacer el que vas a sacar el oro de ahí. Porque como decía, este libro de los 14 atributos, no vayas por la tierra, ve por el oro para que así tengas esa mina que estás buscando. Así es que, pues vamos a ir adelante con los diplomas. si ya tenemos los diplomas. Bueno, si todavía no, bueno, porque ahorita nos va a pasar Luis. Yo lo que quiero es, en lo que ahorita vamos adelante con nuestra invitada. Bien, ahí están los reconocimientos. Y bueno, tenemos el reconocimiento para Blanca. ¿Sí me los, me los puedes volver a iniciar, de favor? Porque primero que era Blanca. ¿Ya? Ah, bien. Reconocimiento para Esperanza Ventura Díaz. Es para María Remedios Blanco Martínez. Es para Paula Karina Miranda Nájera. Alfredo Miranda Ventura. Y a Adalí Edalí Sánchez Serrano. Verónica Hernández. Ofelia Hernández García. Daniel Rayo Salinas. Margarita Mendoza Juárez. Blanca este Blanca Blanca ¿Qué? Pero Rosales. Abel Lara. Berta Murillo Hernández. Reina Núñez Ortega. Baltasar Sosa Vargas. Arte les damos un cuarto. Rubí Guzmán Méndez. Yolanda Tezoco Colula. Edgar Flores Nolasco. Gloria Isidro. Sabino Flores. Yalexa Carballo Santiago. Cecilia Santiago Baltazar. Dulce Yaday Nájera Rayo. Javier Ángel Luna Arroyo. Luis Enrique Flores Medel. Y bueno, vamos con los diplomas. Y este diploma dice amo lo que hago, amo por lo que hago y amo hacia donde voy. Y este diploma es para Adriana Leticia Benítez Medina. Sosima García Martínez. Dulce Esmeralda Rayo Salinas. Julia Loreto Sánchez Torres. Antonia Nolasco Martínez. Diploma de excelencia. Este diploma de excelencia es por las personas que hicieron un extra. Y bueno, aquí dice acá abajo, digo lo que pienso y hago lo que digo y sí, digo lo que pienso y hago lo que digo siempre. Bueno, pues este es un diploma de excelencia que es para Ashley Carolina Rayo. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, allá en Zoom, fuerte aplauso, porque ese aplauso es de reconocimiento, de agradecimiento por todos los que tuvieron ese desempeño, ese desarrollo, esa multiplicación de lo que leyeron, de lo que estuvieron en este mes de universidad. Y bueno, pues no quiero pasar por alto algo bien importante, que le voy a pedir aquí que me pasen la lista de los que leyeron, nada más aquí les voy a pasar la lista de los que leyeron y está bonito porque van a escuchar aquí su nombre, a todos les vamos a dar un aplauso al final, ¿va? ¿Sí? ¿Me apoyan los de Zoom? Bueno, porque aquí ellos están aquí en la oficina, me dicen que sí. Bueno, pues vamos, quienes leyeron en este mes fue una cantidad que la verdad me llena de emoción decir esta lista de nombres. Fue Adriana, fue Caro Rayo, Esperanza Aventura, Javier Luna, Baltazar, Reina, Luis Flores, Rubí, Antonio Nolasco, Julia, Katy Nájera, Dulce Shadaí, Sosima García, Dulce Rayo, Yale, Blanca Peto, Yolanda Tezoco, Félix, Ángel, Mayron, Roberto Nájera, Luis Alberto Nájera, Sí, Luis Alberto, Edgar Flores, Margarita Mendoza, Norberto, Lupita Nájera, y Niza, Así es que la verdad fue una lista bastante grande, eso me llena de emoción, vamos a darle un fuerte fuerte aplauso a todos, todos, todos los que tomaron la decisión de leer y yo sé que en esta universidad van a ser más, así es que bueno pues nuestra invitadita sabemos que andan ahí este tomando cosas más están allá con los presidentes pero no tarda en ya este decirnos que está con y se conecta que es nuestra expositora del día de hoy nada más que está un poquito por ese contratiempo de lo que tienen ahorita en el Walter Center pero ahí está este no tarda en conectarse antes de que pasemos a lo demás yo lo que quiero es aparte de ese aplauso a todos los que leyeron es agradecerle a Luis que siempre nos está apoyando que está allá detrás de todo y que está trabajando todos los días que la verdad es un trabajo que se le debe de reconocer y aunque no lo conocen más que por Luis pero ahí está ahí está viéndonos y resolviendo todo lo que sucede fuerte el aplauso para Luis fuerte fuerte para él muchas gracias Luis gracias a cada uno de los tabuladores que hicieron posible que hubiera un expositor en cada clase y eso es de agradecérselo a cada uno de ustedes porque es un esfuerzo que la verdad es como buscar este esa estrella la que brilla más y bueno pues antes de que vayamos a nuestra expositora le quiero presentar al siguiente maestro de universidad que va a ser el señor Alfredo Miranda equipo de expansión global ahí está fuerte el aplauso para él esta universidad de mayo él va a ser el que la va a dirigir y pues eso es lo que que es lo que les puedo decir a este Alfredo y Nancy porque dice que tiene quien lo apoye Alfredo Nancy y Paula ah miren ahí están ahí están ahí están los dos sabemos que son dos nada más que luego nada más uno está en la cámara pero bueno ellos van a ser los maestros de ceremonia y pues nos queda más que un momentito bien miren ahí está el libro ya lo vieron ya lo está presentando ahí Alfred no sé Alfred si nos gusta decir unas palabras de bienvenida queremos escucharte hola hola chicos pues buenas tardes seguimos haciendo un poquito de tiempo este pues estábamos muy contentos de que esta universidad de mayo pues vamos a ser los anfitriones de esta de esta universidad y pues sí como dice Toñita este nos toca leer el libro de GoPro está está muy está muy interesante bueno yo ya le he leído algunos capítulos este el capítulo número uno empezamos con nos vamos a bueno es es importante que leas la introducción pero vamos a empezar con el capítulo número uno que dice el mercadeo en red no es perfecto solamente es mejor ¿no? entonces con este primer super capítulo vamos a empezar el día lunes y pues bueno los invitamos a que estén a que estemos conectados a las 2.30 para empezar nuestro home y después pues nuestro inicio de universidad ok ok pues buenas tardes si ya lo comentaron ya lo comentó Toñita bueno pues así va así es vamos a a estar al 100 vamos a hacerle todos los kilos y con toda la actitud por supuesto para llevar a cabo esta universidad y no nos ha tocado desde el año pasado pero el año pasado nos tocó doble doble o triple bueno pero eso fue un placer entonces vamos a vamos a estar con toda la actitud sabemos que contamos con todo el equipo y pues felicidades vamos a arrancar el próximo lunes por lo pronto pues muchas gracias Toñita fue un gran trabajo lo que has hecho todavía todavía hasta el día de hoy muchísimas gracias y bueno adelante Toñita muchas gracias chicos sabemos que son grandes campeones y van a llevar una van a hacer un excelente trabajo así es que ya está por este por entrar nuestra expositora sabemos que su agenda de ellos es un poquito más llena porque el día de hoy tiene un compromiso muy grande allá verdad con los Sherman pero hizo ese espacio para nosotros está allá para conectarse pero sabemos que nos va a dejar el mensaje correcto el mensaje de crecimiento y el mensaje que nosotros queremos escuchar para seguir fortaleciendo nuestro trabajo así que en unos momentitos ya va a estar ahí en línea ya ahorita se conecta nada más para recordarles que este 27 de mayo tenemos evento y ese evento sensacional ya por ahí nuestros presidentes nos mandaron una foto ¿verdad? de ella de Marisol ahí ya están entrenándose para poder enseñarnos más bien así es que es una mujer muy exitosa fíjense que de dejar su carrera nuestra expositora el día de hoy de hacer cambio de carrera porque no dejó sino hizo un cambio hizo un cambio de una carrera en la cual lo he tenido más éxito que si se hubiera quedado en el magisterio se imaginan yo tenemos cerca de nosotros maestras en la cual la verdad cuando ya llegan a una edad de 50 años y más la verdad ellas están súper cansadas súper desgastadas y yo les digo Dios mío y así queda una maestra después de estar tantos años en frente de los niños enseñando y la verdad que se desgastan pero dan parte de su vida para que nuestros niños aprendan así es que ya era de ese medio y ya pues ahorita no tarden en decirnos que ya está ahí para poder darnos el mensaje de esta tarde ahorita y ahorita que ella ya se haga presente la vamos a recibir con toda la energía que nosotros tenemos ¿sí? ¿cuento con ustedes? ok muy bien ya estamos listos para irnos al fin de semana de liderazgo ¿sí? ya todos estamos listos ya hay muchos que ya están preparando la maleta ya ya tienen todo en orden para ese día ¿verdad? yo sé que sí yo sé que ya están listos listos para ese arranque de ir a aprender con estos este estos chairman que vienen estos presidentes que vienen de Latinoamérica que de allá hicieron su negocio y que nos van a enseñar cosas increíbles hay quienes ya conocemos parte de su historia y hay quienes los vamos a conocer por primera vez nos avisas Luis cuando ya esté ahí la nuestra expositora de favor todavía no así con qué con qué nombre ¿verdad? con qué nombre va a entrar bien ¿verdad? ya unos minutitos y ya entra de favor no se me desesperen chicos que acuérdense que estamos preparados para cuando la vida nos exija todo todo y así son nuestros presidentes de esa forma ellos están para para servirnos a todos así es que chicos se ponen listos ahí con su su pluma su lápiz y todo lo que para poder escuchar a nuestra expositora el día de hoy ¿verdad? Gracias. Gracias. Conozcan a nuestra invitada y ella los conozca a cada uno de ustedes, porque es increíble la historia de nuestra invitada que vamos a tener en un momento. Ella tenía, me estaba comentando que andaban los Sherman mesa por mesa y ella con el compromiso que tenía en nuestra universidad, ella dejó y se vino, ella ya va llegando, ya se está conectando y en un momento va a estar con nosotros. De favor chicos, todos abran su cámara y los que están en su club, de favor dejen los vasos, dejen ahí las cucharas que luego las, como dice Nancy, dejen las jarras, al rato les echan agua caliente y se lava mejor que las laves a prisa. Ya está llegando nuestra invitada, ahorita voy a comunicar con ella, ya Luis está al pendiente y así es que todos están invitados. Gracias. Sí, yo sé que había un compromiso con ellos allá con los Sherman y la verdad que regresarse para poder estar con nosotros es de dar calidad de tiempo para nosotros. Así es que, un momentito más, no se me desconecten, esténse ahí al pendiente porque ella es breve y clara con lo que dice. ¿Qué dice? Que nos pongamos a trabajar. Sí, ¿quién de ustedes ya vio las calificaciones para la extravaganza, chicos? ¿Ya les vieron? Sensacional, ¿verdad? Sensacional las, 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 este, las, las, todas las calificaciones. Yo sé que en este momento los que no, no saben que son calificaciones con la persona, tu patrocinador, puedes preguntarle cómo es la calificación para que estés ahí. Eso hace que tú veas el corazón de Herbalay, eso hace que tú aprendas a tener y deseas estar en los lugares que es tan emocionante ver y sentir el trato especial de Herbalay. Cómo te tratan, este, no importa la edad que tengas, no importa tengas estudios o no, no importa que no tengas experiencia, otras cosas. Pero Herbalay cuando tú estás ahí y haces, estás y haces lo mejor de ti, te da el lugar que te corresponde, te elogia y te da el lugar con, con tanto, tanto, tanto agradecimiento, tantas cosas que te recibe que dices, por lo poquito que hice, todo lo que Herbalay está dispuesto a dar. La verdad es bien bonito y bueno, pues ya para los que aspiramos al VIP, ya también salió la calificación, sigue siendo, sigue estando en la calificación del platino, que es así como ir a probar qué es, ¿verdad? Ya no lo pusieron ahí y pues es un reto en la cual tenemos que aprender qué es, cómo, qué sigue, cómo va a ser, qué se va a vivir ahí. Así es que tenemos un gran reto para vivir estos cuatro meses y gozar en la extravaganza y ese trato especial. Así es que todos estamos invitados. Ah, muy bien. Este, tenemos también hoy en día para todo el nuevecito que se acaba de inscribir, que acaba de abrir su club por primera vez, por primera vez, que no ha, este, no ha, este, ha tenido un club registrado. Que se registre y que, este, va a participar en los premios que el regional ya nos dijo, que son los premios de hacer mil puntos tres meses consecutivos y hacer el registro de tu club. Vas a tener un premio, vas a tener un premio de, este, es una licuadora que te va, este, que te va a dar de regalo Herbalife y eso es muy bonito. Todo premio y promoción que la empresa pone es para ti y es para que tú tengas, este, esa herramienta para trabajar y bueno, pues que ahorres y no tengas que invertir dinero. Bueno, simplemente es esfuerzo y trabajo y con eso podemos lograr más. Hay muchas cosas en las cuales podemos participar. A ver, ¿quién de ustedes terminó su segundo corte para la bocina? Varios, ¿verdad? Varios hicieron el corte para la bocina. Tenemos el corte para la computadora. Vas a tener una computadora en casa para poder trabajar tú, para conectarte por Zoom y para que tus pequeños, porque hay muchos que tienen pequeños, van a tener con qué hacer su tarea. Y eso es muy bonito, que ahora tu mismo trabajo y tu mismo esfuerzo te dé premios. Y ahí los tenemos para que podamos, este, gozar de ellos. Y no tengas que tener que estar haciendo y adquiriendo, este, aparatos por pagos. Pero aquí estamos listos para aprender, para ganar y para, este, festejar. Así es que, este, tenemos, después de mayo, tenemos como expositora, pues a nuestra presidenta Marisol. Luego tenemos a, este, en el mes de junio, vamos a tener a la doctora, este, Marín Garza. Y luego en el mes de julio vamos a tener a la señora Raquel Cortés, que va a hacer un taller de mayoristas increíble. Y luego, pues también tenemos ahí, en el mes de agosto, tenemos a Adriana Macías, que es una mujer que nos va a venir a enseñar cómo se vive día a día una vida diferente. Una vida que, que muestra cómo puedes, este, hacer un liderazgo de tu vida. Así es que tenemos a cuatro mujeres que nos van a mostrar cómo puedes desarrollarte como persona, cómo puedes darle ese desarrollo a tu familia, a tener un estilo de vida, tener, este, lograr tantas cosas. Porque cada una de ellas te va a mostrar que tiene diferente edad y llegó por diferente motivo. Una, este, como es Marisol, ella, vamos a conocer su historia. Yo no la he escuchado, no sé si alguno de ustedes, pero yo no la he escuchado, todavía no conozco su historia. Y luego tenemos a la doctora María Garza, que es una mujer que te transmite el por qué comer, por qué cuidarte y para qué, este, saber qué es, cómo hacer tu plato del bien comer. Y la señora Raquel Cortés es una mujer de liderazgo, es una mujer que rompe estándares y es la mujer número cinco del mundo, del top mundial número cinco. Y pues ella nos trae un increíble mensaje. Y Adriana Macías, pues es igual, invitar a todas las mujeres en la cual vayan y pues aprendamos que tenemos tantas cosas que desarrollar y que por ciertos motivos nos limitamos y no hemos podido desarrollar nuestras habilidades. Ahí tenemos a cuatro grandes mujeres en la cual ellas vas a tú aprender de cada una de ellas. Así es que eso es lo que nos espera estos cuatro meses siguientes, haciendo tu calificación también para la extravaganza. Esa calificación que nos va a llevar a tener grandes logros, grandes metas. Y bien, pues ahí esté. Yo sé que por ahí ya está lista para conectarse. Lista, lista para conectarse. Y es lo que estamos viendo que hoy en día la mujer es la que más rápido toma decisiones, pero hay muchos jóvenes que hoy en día vienen otra vez a recordarnos que nuestro fundador, que nuestro fundador Mark Hughes fue un joven que a muy temprana edad decidió hacer cambios en su vida y cambios para los demás. Y esa gran misión y visión y valores que nos dejó para nosotros. Así es que no dejemos de pasar ese mensaje de él, esos valores, esa visión, esa misión que él nos dejó. Tiempo atrás, porque ya tengo un poquito más de tiempo que ustedes, eso es lo primerito que nos enseñaban. Es lo primero que te decían, aprender la misión, la visión y los valores de la empresa para no tener dudas y para no desertar. Porque somos nosotros los que decidimos irnos, Herbalay siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. En el tiempo que decidamos desarrollarnos y en el tiempo que decidamos querer hacer cambios en nuestra vida. Así es que yo sé que ya está, estamos a muy poquito de que nuestra expositora esté con nosotros y le pongamos mucha atención a lo que ella nos va a decir. Vamos a mandarle un fuerte aplauso a nuestros presidentes que están allá conviviendo con los chairman, que es a Rocío, a David, a Gracia, al señor Roberto, a la señora… Bueno, pues me quedé en el agradecimiento con nuestros presidentes. Los que están ahí, vamos a mandarles un fuerte aplauso a nuestros presidentes que ahorita están allá en reunión con los chairman, fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso para ellos, que nos van a traer nuevas noticias para que fortalezcamos nuestro crecimiento. Así es que yo sé que ellos siempre ganan su tiempo para nosotros. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es hora, ¿sí o no? ¿Qué tal se siente un abrazo mío? ¿Te vas a poner a llorar por las cosas que no tienes? ¿O te vas a poner a trabajar con lo que tienes por lo que quieres? Tú sí eres mi amigo, sí eres mi amigo, ¿no? Los momentos valen por... Bien, pues ya vimos ahí el video de Adriana Macías, en la cual podemos compartir con todos los que conocemos y hacer invitación para ese día. Es increíble esta mujer, ¿verdad? Todo lo que nos puede mostrar que la vida vale la pena. Vale la pena. Así es que vale la pena esperar unos minutos. Gracias. 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 Los players de los siguientes eventos, de favor. Sí, miren, ahí está Marisol Guzmán, 27 de mayo. Luego tenemos allá a la doctora María Garza. ¿Quién de ustedes compró este player? Yo lo compré y lo puse ahí en mi club y hay gente que dice que qué artista es. Igual es una artista desconocida, pero la pueden ir a conocer. Porque así, miren, ahí está la doctora María Garza. Uy, la cual tú puedes llevar muchos invitados nuevos. Porque hay muchas personas que lo que quieren es que les hable un doctor o una nutrióloga. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestra doctora para que vayan, la escuchen, aprendan de ella, tengan seguridad. Y bueno, ese día también ellos pueden comprar su membresía. Aquí tenemos a la señora Raquel Cortés, una mujer que es una leyenda. Una mujer que nos ha mostrado que en la vida hay retos, pero que todo se puede. Y que si ella ha podido mantenerse en este top 10 y en uno de los mejores lugares, creo que todos podemos lograr grandes cosas. Una mujer que inspira a las demás mujeres y que, como dice ella, que no importa la edad, lo importante es lo que quieres lograr. Y pues ahí está esta gran mujer que ha inspirado a muchos, a hombres, a mujeres. Y pues quien más escuchamos de eventos, ella ha tenido la inspiración de ella, de la señora Raquel. Y bueno, pues ahí estamos. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerla cerca, de convivir con ella. Porque los que no tienen esa oportunidad desean tenerla cerca y no la han podido tener, pero nosotros sí la tenemos cerca. Y así es que ahí está la invitación para que la vayan a conocer. Hay muchos mayoristas que son nuevecitos y que todavía no han ido a un evento de esos. Y bueno, pues ahí tenemos a Adriana, conoce ella, es 26 de agosto. Aparten su boleto. Miren, ahí está, va a haber entrenamiento, va a haber escalera del éxito y va a haber firma y foto. Así es que te vas a llevar una gran experiencia con ella. Pueden ir apartando su boleto, 350 pesos. Que muchas veces lo ocupamos en muchas cosas. Hay quienes ven el valor del boleto. Hola, ¿qué tal? Los amigos del Relay, me encuentro con David. El mensaje de la cual vamos a aprender. Y pues como le digo, muchas veces lo que cuesta el boleto lo podemos gastar o usar en cosas que a veces ni valor tienen. Pero bueno, uno se gasta el dinero. Y es mejor invertir a gastar. Miren, ahí están nuestros. Hola que tal amigos de Real Life me encuentro con David y su familia de Corporativo Street y estoy muy emocionada porque próximamente estaremos compartiendo mi conferencia Éxitos sin Pretextos no te la puedes perder ahí te voy a compartir herramientas muy puntuales para lograr nuestras metas objetivos, nuestras metas de ventas nuestras expectativas en nuestro proyecto de vida este 26 de agosto, ahí estaremos compartiendo con ustedes, así que síganme en mis redes sociales en las redes sociales de David, ahí te voy a estar compartiendo toda la información para que nos acompañes con toda tu familia así que aparta la fecha 26 de agosto, ahí nos vemos Herbalife Corporativo Street muchas gracias David, ahí nos vemos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien se ve, ¿verdad? se nota que hace ejercicio pues nos va a, bueno, al menos a lo mejor hasta nos va a inspirar a hacer ejercicio algo que nos hace falta bueno, digo, me hace falta porque es una de las que a veces le doy poca importancia al ejercicio pero yo sé que es importante para todos, el ejercicio como para nosotros así es que a ver si ya está, está por ahí bien bien mientras vayanse a preparar una bebida bien rica ¿quién de ustedes toma a esta hora una colación de este de ponche de este que será una gol el día de ayer el chico que estuvo con nosotros que nos dio producto nos dijo que él ha conseguido tener aprendió que en los retos como tenemos llevamos una vida muy activa y para poder demostrarle a las personas que se tiene resultado es comer cinco veces al día y la verdad muchas veces a lo mejor no tenemos ni la composición corporal ni tenemos los resultados porque a veces nos hace falta comer y es muy importante que aprendamos a comer que aprendamos a comer que aprendamos a consumir agua que es algo fundamental para nosotros para poder estar todos los días con mejor presentación de nuestro producto mejor presentación mejor resultado ¿cuál es el resultado? que Market me decima y me decima Bueno, ah sí, ya me escucho No se me desesperen chicos, no se me desesperen Ahí estamos listos para Para recibir a nuestra invitada Gracias Aquí estamos chicos, aquí estamos presentes Presentes para Para lo que viene Gracias 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 Si checan sus ¿Qué se llama? Sus fotos en los grupos Mandaron ahí la foto Que están todos con ahí con los Sherman Y miren ahí están todavía Bueno, ahí está nuestra expositora Así es que yo creo que se acaban de tomar la foto Y no tardan ya en conectarse Sí, porque miren toda esta La acaban de tomar Es Hace dos minutitos La acaban de tomar Así es que Ya en unos segunditos Se 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 conecta Para que nos dé Nuestro mensaje El día de hoy Y miren Aquí está el nuevo presidente ¿Ya lo vieron? Que aquí está el nuevo presidente Teuciclán Bueno, quien lo conoce Ya lo dio Que está ahí el nuevo presidente Wow Así es que Tienen nada más lo que nos espera Si calificamos al presidente Miren nada más Todo lo que nos espera Si nos Si calificamos como presidente Sí, miren aquí está Aquí está Adelantito de los nuevos presidentes Que acaban de calificar Así es que Yo sé que Es esperar Pero No va a tardar Ya Darse Dar la conexión De Miren nada más Aquí están Todos los presidentes ¿Ya los vieron? ¿Quién de ustedes está en los whatsapp Chicos allá? ¿Ya los vieron? Que aquí están nuestros presidentes Órale Qué bonito Todo lo que Todo lo que viven los presidentes Y que no hemos vivido Por no ser Todas no ser presidentes Miren nada más Pero bueno Esto es lo que nos espera Déjenme poner mis lentes Porque no voy a Bien Bien Miren nada más Aquí están los chairman Los presidentes De diferentes País De diferentes estados Diferentes países Diferentes estados Wow Qué bonito Qué bonito Es verlos Aquí todos reunidos Como esto es parte De liderazgo Todo es parte De liderazgo Y de crecimiento ¿Verdad? Wow Qué bonito Qué bonito Se ve Se ven Estas fotos Bueno A ver Si ya En un segundito Nos dice ya ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Sí. Sí, ya está. Sí, ya tenemos ahí a nuestra expositora, ¿verdad? Ahí dice Aracel. Este Luis. Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ay, muy bien. También me ven, ¿no? Sí, la escuchamos. No la vemos, pero sí la escuchamos. Ah, bueno, mira, buenas tardes. Pues, mil disculpas, estamos aquí ya en un office, porque estamos saliendo de una reunión, ¿ok? Con el chairman del fundador. Entonces, es lo primero que encontramos un office, Max. Así que van a ver atrás la tienda, pero con gusto damos la información, ¿ok? Sí, sí, adelante, adelante, Adalita. Bueno, déjeme presentarla como usted se merece, porque yo sé que estuvieron una increíble reunión. Estamos viendo aquí en una foto que nos mandó nuestro presidente, en la foto de con los presidentes. Así es que, si me permite presentarla, pues, me da tanto gusto y honor presentarnos a la oficina presencial y de Zoom como la, como un, el top 10 de regalías. Y, pues, me da tanto gusto que esta tarde esté con nosotros y que haga el este esfuerzo que está haciendo para estar y darnos este mensaje de cierre de universidad. Así es que vamos a recibir como ella se merece a la maestra, Araceli Flores. ¡Bienvenida! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, maestra! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bueno, este, pues, vamos a hacer este, ahora sí que breve, saqué con mi testimonio, ¿sí? Yo inicié en Herbalife como una... Nada más que no vemos este, no se ve en su testimonio. El testimonio, les voy a dar como por el tiempo, les voy a dar ahorita lo, el tema, ¿no? Lo que son objetivos, metas y la importancia de la universidad y lo que es la importancia de un sistema, ¿ok? Sí, está bien. Me interesa mucho entrar a lo que son los, este, metas y objetivos que son lo que necesitamos, ¿ok? Sí. Entonces, este, mi testimonio breve se los voy a decir. Yo inicié como clienta satisfecha, tuve grandes resultados y a mí me invitaron a un STS. Tuve la oportunidad de ir al Hotel Marisabel Sheraton, ahí descubrí esta gran oportunidad. Eh, me inicié en, ahora sí que me presentaron el producto en la sala de la casa de mi hermana. Ahí yo, este, empecé, tenía problemas de salud muy serios. Sí, tenía, este, la presión alta, la glucosa alta. Eh, y afortunadamente al conocer y tomar el producto como a mí me indicaron, pues, tuve excelentes resultados. Me convertí en una clienta satisfecha y por mis resultados se empezó a dar este negocio. Yo estaba trabajando maestra de primaria y al ver mis compañeros, este, los resultados que yo tenía, que me sentía súper bien. También pude bajar alrededor de 20, 25 kilos de obesidad y por estos resultados sin querer se me dio el negocio. Y la verdad yo les sugiero a todos que se enfoquen a tener clientes, ¿sí? Clientes que les den ustedes resultados, que hagamos que las personas sean lo más disciplinadas posible porque de ahí se puede derivar increíbles negocios, ¿sí? Porque estamos demostrando que realmente nuestro negocio sí funciona, sí que el producto funciona como nosotros lo estamos, este, ofreciendo. Bueno, sabemos que hay programas para todo tipo de personas, manejan siempre programas de nutrición, programas para niños, este, con desnutrición, para mujeres embarazadas. Enfóquense en dar el programa básico más uno o dos específicos para que sus clientes tengan grandes resultados, ¿ok? Este, bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es la importancia de un sistema, ¿sí? Y cómo duplicarnos en el sistema. Entonces, este, número uno, número uno, les sugiero, ¿sí? Que hagamos en primer lugar que seamos producto del producto, ¿sí? Que no faltemos a las capacitaciones principalmente de producto. La persona que sabe manejar muy bien lo que es nuestra nutrición va a poder realmente hacer un negocio fuerte porque todo se basa en eso, ¿sí? En que nosotros seamos unos, este, excelentes distribuidores y de ahí se desprende lo que es nuestro negocio dando los programas de nutrición. En segundo lugar, enfócate en que tus clientes tengan resultados y acude al círculo de influencia de ellos. Pídeles que te den dos, tres personitas a las cuales tú les puedes dar la información. Mi sugerencia es que siempre inscriban a sus clientes, no para desarrollar el negocio por lo pronto, sino como clientes y para que obtengan el descuento. Yo así inicié, yo pedí la membresía, pero para obtener el descuento. Yo no sabía que con el paso del tiempo se iba a desarrollar un increíble negocio y empecé a obtener diferencias de porcentaje simplemente recomendando el producto. Exacto. Yo realmente, pues no, este, sabía muy bien cómo manejar el producto. Fue mi patrocinadora, ¿sí? En la cual yo invitaba a las casas de mis clientes. Y ella es la que daba la información. Después de ahí se empezaron a desprender ese 25%, ¿sí? Que todo el mundo tiene. Y cuando yo vi, pues ya eran cantidades muy buenas, ¿sí? Que yo me ganaba cada tercer día, cada ocho días. Ajá, de acuerdo a las personas que yo ponía en mis manos, en las manos de mi patrocinadora. Entonces llegó el momento en que yo vi, como maestra de primaria, que realmente era un negocio extraordinario porque realmente teníamos resultados. Se lo empecé a dar a mi esposo, a mis hijos y la verdad nos empezamos a sentir muy bien. Ahora, a mí se me dio el negocio, ¿sí? La verdad, sin pensarlo, sin tenerlo. Simplemente vieron mis compañeros del trabajo los resultados y de ahí se empezó a desprender. Cuando yo vi que por medio de recomendar el producto, yo me ganaba 500, 800 mil pesos a veces cada tercer día. Hay ocasiones en que era una vez a la semana. Pues entonces entendí que esto a pesar de que nos hace sentir muy bien, que era algo extraordinario, podíamos tener una ganancia extra. Y quiero decirles que cuando yo tomé la iniciativa, ¿sí? De hacer el negocio, yo tuve que decidirme o sigo como profesora o me dedico a hacer Herbalife. Yo quedé muy agradecida con la empresa, con Herbalife. Me gustaba mucho mi carrera, me sigue gustando porque pues finalmente sigo siendo maestra para ahora de mi propio negocio. Sí, eso es algo extraordinario. Yo me retiré del magisterio, pedí un año permiso y dije voy a ver un año, pues qué es lo que puedo hacer aquí en Herbalife. Y la verdad, los resultados fueron extraordinarios. Mi primer cheque de Herbalife por comisiones en aquel entonces fue casi de 8 mil pesos. Entonces dije, wow, esto está increíble porque yo ganaba 2.800 quincenales y de repente mi primer cheque de 8 mil pesos solamente por calificar a tres mayoristas, sí, dos de primer nivel y una de segundo nivel. Ahí entendí la importancia que era el duplicarnos haciendo cascadas. Ojo con esto, haciendo nuevos mayoristas en línea. Si tú te enfocas y entiendes lo que es desarrollar tu negocio en línea, vas a crecer muy rápido y vas a darle a ganar a tus mayoristas muchas diferencias de porcentaje, ¿sí? Y además hacer esto es muy fácil. Tú nada más, por ejemplo, tienes a una persona que es una clienta satisfecha, ajá, que te lleve con tu círculo de influencia y envita a otra a que se firme abajo de ella, no precisamente hacer el negocio, sino a tener mayor descuento. Ojo, porque si les hablamos del negocio o de la inscripción o de que vas a firmar una membresía, las personas piensan que son compromisos fuertes y realmente yo utilizo la palabra clientes, ajá, con descuento, ajá, vas a ser un cliente con descuento, una membresía, una credencial como cliente con descuento. Y de ahí, pues, se quita, ¿no? La situación de, pues, de que se asustan o que dicen que esto es un compromiso o esto, sino simplemente lo hacemos así. Ahora, ojo, sabemos que cuando entramos al negocio empezamos con un 25% y tú tienes, sí, la oportunidad o la facultad de ofrecerles mayor descuento, el 35%. Las personas realmente se van quedando en el negocio cuando ven, sí, que sus descuentos van aumentando. Hay personas que tienen a sus clientes una eternidad del 25%. Cuando se dan cuenta de que ellos pueden ganar más y tú no se los estás ofreciendo, ¿qué es lo que hacen? Se van con otros para que les den mayor descuento. Entonces, tú tienes la facultad de poder dar 35% y lo más increíble, ellos se ganan promociones que están dando la empresa. Otra sugerencia que yo te doy es que siempre, 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 una vez al mes tú estés apoyando a los clientes, ¿sí? Si, por ejemplo, si te hacen, no sé, el consumo de 5, 6 o más productos, tú ten, este, la situación de darles un pequeño regalo, que puede ser un extracal, que pueden ser, este, unas tabletas sueltas, eso sí lo podemos hacer como regalo, no venderlas. Unas barritas, unos vasos agitadores, en fin, detallitos, y tú vas a tener clientes, ¿verdad? Este, cautivos durante mucho tiempo, a la hora que ellos te consumen, tú obviamente estás agradecida por el consumo, las diferencias, siempre nos han dicho, da un 10 o un 15% de lo que tú recibes, regrésalo. Y la oportunidad que aquí tenemos es regresarlo para que sigan ellos ayudándose y, este, y sigan incrementando sus puntos para que lleguen a mayor descuento, ¿ok? Ahora tengo aquí unas imágenes y estamos viendo de qué manera se las podemos pasar. A ver si. Me vas diciendo, amiga, si es que se puede ver. Háblale al chavo para ver. ¿Tú me estás viendo o solamente me escuchas? Nada más la escuchamos. A ver, ahorita te ponemos la, la camarita. Es que te digo que estoy aquí en otro lugar. Sí, está bien. Háblale al chavo. ¿Ahí me sigues escuchando? Sí. Sí. Mira, estamos consiguiendo aquí un empleado para que nos ayude, ¿no? A pasarle las imágenes. Porque me interesa que, este, por lo menos le tomen una fotografía, si es que no pueden anotarlo. Está bien. Y aquí es, el desarrollo es, a ver, anótenle, por favor. En primer lugar, yo, este, le digo a todo mi equipo. En primer lugar, para poner ustedes. Es así. Es que está noticia cámara. Ay, qué barbaridad. Este, bueno, mira, les voy a seguir aquí hablando. Y ahorita van a la conectar en otra computadora que sí tiene cámara. Ok. Pero no quiero que, este, nos queden. Este, renten otra. Bueno, entonces, les repito, yo le digo a mi equipo siempre. Para conseguir grandes resultados, vamos a empezar a trabajar con metas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de meta. Mark Hughes siempre nos ha enseñado. Primero, primero es Dios. Ah, qué, gracias. Ahora sí, ya. ¿Ya me están viendo? Sí, acá, acá, acá. Bueno, bueno. Ahora sí nos vemos. Sí, ya las, ya la estamos viendo. Ok. Ok. Pues saludos a todos, ¿eh? Miren desde dónde estamos, ¿no es increíble? Sí, es increíble. Gracias. Muchas gracias por esa excepción. Que vamos, que vamos. Aquí un fuerte aplauso del equipo para ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos quedamos. Ahora sí que no quise quedarle mal a mi amigo. Mil gracias a mi amigo, este, Sabino Flores, por hacernos la invitación. Y pues con mucho gusto compartimos, ¿ok? Sí, gracias. Entonces, este, le decimos, le digo siempre a mi equipo, vamos a empezar. Porque todo mundo, para tener grandes resultados, debemos de empezar por lo pequeño, ¿sí? Mark siempre nos enseñó. Primero está Dios, anózalo en su cuaderno. Después, ¿sí? Es de la familia. Y por último es el negocio, ¿sí? Que es nuestro negocio. Ahora metela a usar. Ahí está la besa. ¿Ya? A ver, dile si den la palabra. Miren, les estoy poniendo ahorita una imagen, no sé si la ven. Ahí están objetivos y metas, ¿sí la ven? Sí, sí, ya se ve. Sí, sí, objetivos y metas, ¿ok? Sí. Entonces, este. ¿Se gusta la notar o sacar una fotografía, objetivos y metas? Ya, ya lo vimos. Muy bien, para mí. ¿Puedes aconsejar? Sí. Entonces, le decimos al equipo siempre, ¿no? Empieza a manejar pequeñas metas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Ahora, yo les di un orden. A nosotros siempre nos los manejaron así. Sí, porque realmente, si tú estás bien espiritualmente, ¿sí? Estás bien con tu familia, ¿qué es lo que sucede? Tu negocio se va a ir dando bien, como debe de ser. Si en las dos áreas primeras que les acabo de mencionar, tú no tienes, ¿verdad? Una situación de tranquilidad, de paz. Entonces, se te hace un poquito complicado el hacer nuestro negocio de Herbalife, ¿ok? Entonces, este. Vamos a empezar por la situación del creador. Ahorita nos acaban de decir nuestros chairman y nuestros fundadores. Algo muy importante. Todos debemos de ser personas sumamente agradecidas. Cuando tú te levantes, agradece, agradece. Cuando tú tomes ya tu descanso, agradece. Lo que te haya pasado durante el día, sabemos. La vida, así es, son problemas, problemas, problemas. Pero si tú te enfocas en darle la mejor solución, cada vez tus problemas se van a ser menores. Y, pues, cuando hemos habido, ¿no? Una vida sin problemas. Así es la vida. Y lo que tenemos que hacer es tener siempre, y esta es una palabra mágica, actitud positiva. Actitud positiva ante las adversidades. Sabemos que muchos tenemos diferente tipo de adversidad. Y a veces pensamos, ¿no? Ya pasé este problema y luego, luego te viene otro y no terminas uno y tienes el otro. Entonces, aquí es donde nos han enseñado a que tengas siempre una actitud positiva. Por algo, pasamos los problemas que pasamos. Por algo, tenemos la situación que tenemos. Muchas veces son aprendizajes. Es enseñanza en tu camino. Entonces, vamos a empezar a establecer pequeñas metas. Por ejemplo, la primera. ¿Qué meta tú te pondrías? Las metas siempre las debemos de manejar. Anótelo. A un mes. A dos meses. A tres meses. Planes de noventa días. Y en un año. Entonces, sería mes. Dos meses. O plan de noventa días. Son tres meses. ¿Sí? Y metas de un año. Siempre, siempre establece así tus metas. Y empieza por metas pequeñas. Y disfruta tus éxitos. Por muy pequeño que sea. Tú debes de disfrutar tus éxitos. Y debes de estarte premiando. Porque eso nos ayuda muchísimo a nuestra superación personal. No importa si para los demás son tonterías o pequeñas metas. Para ti debe de ser algo muy especial. Porque te estás retando a ti mismo. Tú eres una persona que sí puede salir adelante en cualquier situación que tú te encuentras. Entonces, vamos a manejarlo. Objetivos y metas. Para pasar. Ahora mira lo que dice aquí. Objetivos. Pasos a seguir. Esto. Necesito que lo bajes. Quita eso. Porque te me está tocando. Ok. Aquí me la manito. Ok. ¿Qué quiero? Agua navajita. Dice objetivos. Pasos a seguir para llegar a conseguir el fin o conclusión de una meta. Meta. ¿Qué es una meta? La meta es el fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Entonces, tú espiritualmente, ¿sí? ¿Qué meta te pondrías? Acercarte más a Dios. No sé. Rezar. Lo que tú creas que debes de hacer y que debes de tener para sentirte bien. Ahora, esa es una parte. Meta familiar. ¿Sí? ¿Qué meta te gustaría a ti realmente realizar a un mes o a tres meses o a un año? ¿Sí? Porque sabemos que el primer equipo que tú debes de tener es tu familia. ¿Qué meta te gustaría? Por ejemplo, no sé, llevarlos a un día de campo. A veces pensamos que esas situaciones son muy simples o muy, a veces insignificantes, pero no. Es algo muy bonito lo que tú convivas con tu familia. ¿Sí? Con tus hijos, con tus nietos, no sé, con tus familiares. Entonces, ponte una meta. Y la tienes que conseguir. La tienes que conseguir. ¿De qué a un mes? ¿Qué te pondrías de meta? ¿De qué a tres meses? Puedes tener otra meta. ¿De qué a un año? ¿Qué meta te pondrías? Quizás, no sé, ir a la playa con tu familia. Quizás ir a visitar otro estado. Un fin de semana. ¿Sí? Entonces, tú tienes que estar constantemente. Constantemente, construyendo y realizando tus metas. Eso sería en cuanto a lo familiar. En cuanto al negocio. ¿Sí? En cuanto al negocio. Vamos a suponer mi meta a un mes. ¿Sí? Ponte como meta. Si tienes tu club y tu club te da, no sé, 10, 15, 20 clientes. Ponte como meta en una semana conseguir cinco clientes más. Cinco clientes más. Ahora, para poderlos construir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Moverte todos los días. Dar más volantes. ¿Sí? Si tú dabas, no sé, 10, 15 volantes diarios. La única forma de que tú consigas realmente tu meta es incrementando los números. Anota en tu cuaderno. Los números siempre deben de estar a tu favor. Los números siempre. Si tú acostumbrabas 10, 20, pues ahora tienes que dar 40. ¿Sí? 40. Debes de eliminar la mentalidad negativa o la flojera o la indisciplina. Para conseguir realmente las metas, tú debes de tener dos cualidades. Dos muy. Una de ellas es autodisciplinar. Autodisciplinar. Y la siguiente es estar agendada todos los días. Tú debes de tener tu agenda diario. Día, semana, mes y año. Por ejemplo, ahorita ya debemos de tener en nuestra agenda, ¿verdad? La extravaganza. En el extra extra ya nos mandaron los días que vamos a tener ya la extravaganza. ¿Qué? Y todo eso tú ya lo debes de tener agendado. Ya debemos de estar programando nuestras galas navideñas. ¿Cuándo van a ser? ¿En dónde van a ser? Entonces, importante. Esto es en cuanto al negocio y en cuanto a tu club de nutrición. Ahora, otro punto importante en tu club. Los clientes que tú tienes. Ponerte como meta en un mes, generar por lo menos cinco clientes totalmente satisfechos. Y que cada uno de ellos te dé por lo menos una persona como su círculo de influencia. Una personita. Por lo menos. Obviamente todos ellos, ¿sí? Tú ya les vas a manejar su membresía. Es bien importante. Que desde un principio procures firmar a las personas. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos enfocamos a que tengan resultados y después muy fácil, ¿no? Se los llevan a otros lados, se los ofrecen más descuentos. Entonces, mi sugerencia. Siempre inscribe a las personas. Siempre. Entonces, debes de ponerte de meta ya eso. ¿Qué vas a conseguir de que una semana? De que un mes. Y tienes que estar todos los días leyendo tus metas. Todos los días. Y todos los días enfocarte en que debes, ¿sí? De conseguir esa meta. Por muy pequeña que sea. Otra meta importante de nuestro negocio. ¿Sí? ¿Cómo vas a avanzar de aquí a tres meses? Estamos empezando mayo. Es muy buen tiempo para que tú te organizes y empieces a generar tu plan de 90 días. Ponte mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. ¿Sí? ¿Qué meta tú vas a conseguir a final de julio? ¿Cuántos nuevos clientes? ¿Cuántas charlas vas a hacer? ¿Cuántas personas de primero, segundo y tercer nivel vas a generar? No lo que ya generas. Eso ya pasó. Ahorita se trata de que te enfoques a futuro. Lo que ya pasó, nada más te sugiero. Cuídalo. Cuídalo para que no se desaparezca. Si tú tienes clientes, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, darle seguimiento, cuidarlos, tomar su círculo de influencia. Si tú tienes nuevos mayoristas, ¿qué debes de hacer? Cuidar que ese nuevo mayorista se duplique. Fíjense, hay una cosa bien importante. Nos enfocamos bien fuerte en tener mayoristas. Y una vez que ya los tienes, los descuidamos. Entonces, ¿qué pasa con el mayorista? Pues se desespera y se va. Por eso es la importancia de que siempre estamos en un sistema. Anótala en tu cuaderno. Persona que está constante en un sistema es la persona que llega al siguiente nivel en la escalera del éxito y se empieza a duplicar. Persona que no es constante en un sistema, empieza a perder el interés en el balayero o en su negocio. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? Si tú tienes mayoristas, ¿sí? Tú trabaja para que ellos se dupliquen. ¿De qué manera? Que empiecen a organizarte, a reunir personas. Para que tú tengas. Para que ellos tengan, ¿sí? Sus nuevos distribuidores, sus nuevos clientes. Y empieza a trabajar para que ellos avancen en sus puntos de volumen. Y se generen tus nuevos mayoristas. No los descuides. Entonces, Mark siempre nos ha dicho, trabaja, trabaja a profundidad hasta tu sexto nivel. ¿Sí? No solamente el primer nivel. Hay personas que te dicen, primer nivel, primer nivel, primer nivel. Bueno, ya tienes tu primer nivel. Y luego, mi sugerencia es que trabajes hasta tu sexto nivel. Entonces, ¿de qué manera? Primer nivel, ya les dije cómo. La duplicación en clientes, en círculo de influencia, en que ellos empiecen a tener sus nuevos mayoristas. Ese es tu primer nivel. Tu segundo nivel, ¿qué tienes que hacer? Anótale ahí, exactamente lo mismo. Lo mismo. Nuestro negocio es, aprende, enseña, aprende, enseña, practica y enseña a enseñar. Enseña a enseñar. Y después, observa. ¿Ve? Observa. Cómo enseñé, cómo lo están haciendo ellos. Ese es nuestro negocio. Aprende, practica, enseña y enseña a enseñar. Y nunca te despegues de tus nuevos mayoristas. Nunca. Siempre estate el pendiente, qué se te ofrece, qué necesitas. Reúneme a más personas. Te voy a hacer una charla casera hasta que tú aprendas. Haz que te observen y nunca trabajen solo. Siempre jala a un nuevo distribuidor. Jala. Ven, te voy a enseñar a hacer el negocio. Sí. Hagan giras de clubes. Ahora, si tú tienes un distribuidor y lo llevas a una gira de clubes, haz que esa persona invite a uno más. Para que no trabajes solo y al mismo tiempo estás ayudando para que esa personita se pueda duplicar. Nunca trabajen solo. Siempre jala a alguien. Si estás dando volantes, si estás en contactos directos, siempre lleva a alguien. Y así haces un trabajo mucho más efectivo porque realizas tu trabajo y estás enseñando a que otros hagan también su trabajo. Muy bien. Entonces, ahí está. La segunda dice meta. Fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. ¿Sí? Entonces, es concluir nuestra meta. Tú no puedes dejar pasar el tiempo sin que hayas concluido tu meta. Ahora, si tú, por ejemplo, en el primer mes te pusiste, que ibas a realizar X meta y no la pudiste concluir, no hay problema. No lo debemos de frustrar ni sentirnos mal. Ponte como, ahora sí, como meta el siguiente mes. El primero lo intentaste, pero no lo conseguiste. Vámonos con el segundo mes. ¿Verdad? Y en el segundo mes, tú debes de obtener la meta que tú te fijaste. Recuerda que son tres metas. La espiritual, la familiar y la del negocio. Si tú eres mayorista, ¿cuál sería tu siguiente meta? Conseguir otro nuevo mayorista. Si ya tienes un mayorista de primer nivel, ¿cuál sería tu siguiente meta? Conseguir otro mayorista de segundo nivel y primer nivel. Sí, algo bien importante es nunca descuides el desarrollo de tus primeros niveles. Nunca lo descuides. Tú debes cada dos, tres meses desarrollar un nuevo mayorista. Y apoyar para que tus primeros mayoristas se desarrollen. Si tú generas puras líneas directas, tu negocio no va a crecer. Porque se crece cuando hay profundidad. Profundidad. Entonces es mejor tener tres mayoristas directos, con dos o tres cada uno de ellos, a que hagas diez de manera directa. ¿Sí? De manera directa. Y escríbele por ahí, mi negocio... Para que realmente estés sólido, debes de tener mayoristas hasta tu sexto nivel. Hasta tu sexto nivel. ¿Sí? Sabemos que al inicio obviamente no lo vas a construir así, pero si cada tres meses te enfocas a que tú tengas resultados y los de abajo tengan resultados en menos o en un año, cuando mucho, vas a tener alrededor de diez mayoristas. Fíjense la importancia. Diez mayoristas en tu primero, segundo y tercer nivel. Si tú logras estos mayoristas en un año, puedes contar de que ya eres equipo del mundo activo. ¿Sí? O empiezas a tener, abajo de tu nivel, equipo del mundo activo. Y te voy a dar por ahí una clave bien importante. Si tú desarrollas, ¿sí? A dos equipos del mundo activo, en el transcurso de un año que no es una gran cosa, tú te conviertes en equipo GET. Fíjate lo que necesitas. ¿Sí? Solamente desarrollar a dos equipos del mundo activo. Pon tú que te tardes, ¿no? Un año, ocho meses, pero tú vas a lograr un nivel bien importante que es el equipo de expansión global. Porque cada mayorista activo nos genera diez mil puntos. Y para que tú seas equipo de expansión global, necesitas veinte mil puntos. ¿Sí? Y tu equipo del mundo activo puede estar en tu primero, segundo o tercer nivel. Muchos dicen, con cuatro mayoristas ya te conviertes en equipo, este, mundo activo. Yo te voy a decir la realidad. Es difícil, ¿sí? Que cada mayorista haga dos mil quinientos puntos de volumen. Vámonos a lo lógico. Si cada uno hace mil puntos, mil doscientos, es segurísimo que tú ya te, tú te conviertes en equipo del mundo activo. ¿Estamos de acuerdo? Actualmente en México, ¿sí? El nivel que maneja cada mayorista es entre mil doscientos y mil quinientos puntos mensual. Entonces, ¿cuántos necesitaremos? Alrededor de ocho o diez. Pero si tú tienes diez, vas a tener un negocio muy sólido, ¿sí? El cual rápido tú vas a estar llegando al equipo del GET y no se te van a estar cayendo tus cortes. O cuando llegues a GET, vas a hacer un GET realmente con PIN y con CHECK. ¿Sí? Mi amiguita que tiene el micrófono, ¿cómo te llamas? Antonia. ¿Antonia? Sí. Está hermosa. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, estamos escuchando aquí la clase muy atentos. Muy, muy atentos en hacer lo que nos está diciendo, anotarlo, porque pues sí es la verdad lo que dice, que si no hacemos esta solidez, pues nuestro cheque va a estar para arriba y para abajo. Exactamente. Sí, estamos aquí anotando lo que nos está diciendo. Ok, gracias. Vamos a otra diapositiva. Sí. Aquí dice, ¿cómo establecer metas y objetivos? Para establecer nuestras metas y objetivos debemos de tener objetivos, esto anótenlo muy bien, objetivos claramente definidos, ¿sí? claramente definidos. Planear cada objetivo. Es bien importante la planeación. Mantener en alto siempre nuestra meta. O sea, no se queden con metas pequeñitas. Vámonos un poquito más arriba, ¿verdad? Porque si tú no alcanzas tu meta alta, pues por lo menos no te quedas tan abajo. Entonces, siempre metas altas. Por ejemplo, Antonia, ¿tú qué metas te pondrías en cuanto al negocio de aquí a diciembre? Ah, bueno, pues ahorita. ¿Qué nivel eres, hija? Soy equipo del millonario. Equipo del millonario. ¿Qué te pondrías de cuánto? ¿Eres con cuatro mil o siete quinientos? Sería si el siete quinientos porque tengo cinco mil ochocientos de regalías. Perfecto. Entonces, ¿qué meta te pondrías para diciembre? Pero fíjense bien, ¿eh? Metas reales, o sea, alcanzables. Sí, pues sería de que este fueran, este, lo que me falta para los siete quinientos son mil quinientos puntos. Sí. Mil seiscientos puntos. Bueno, pues como nos dijo aquí, es desarrollar. Tengo ahorita dos mayoristas de primera línea, que son los que se acaban de calificar. Y pues, este, con ellos traer gente nueva y ayudarles a desarrollar su negocio. Porque ellos dos los puedo desarrollar a equipos del mundo, o equipos del mundo activo. Porque podemos hacer este, apoyándolos a desarrollar su propia organización. Así es que ahorita tengo dos mayoristas de primer nivel, que son los que me voy a enfocar, junto, fortaleciendo. Ahorita tengo a tres equipos del mundo activo. Que hay unos que, uno que ya cobró el uno por ciento, y tengo a dos, en la cual estamos trabajando para que ganen su uno por ciento. Exactamente. Los dos nuevos mayoristas que acaban de calificar. Muy bien, ahí tienes tu objetivo claramente definido. ¿Ya te fijaste? Por ejemplo, si tú a esos dos nuevos mayoristas los llevas, ¿sí? A equipos del mundo activo, porque estamos a buen tiempo, ¿qué es lo que pasa? Vas a aumentar mil puntos de regalías. Sí. Ajá. Entonces, tú lo que necesitas para tu siguiente gran meta, que es tu millonario plus, son mil quinientos. ¿Ok? Entonces, si tú desarrollas a estos dos que son directos, más lo que vienes, ¿sí? Ya teniendo tus otros mayoristas, lo más seguro es que tú alcances en diciembre aproximadamente, estamos hablando, tu siguiente nivel. Ahora, si tú, por ejemplo, el nivel no pudiste llegar a esa gran meta, no hay problema, te estás acercando. ¿Ya me entendiste? Pero son metas, así como aquí lo tengo claramente definidas. Eso es el definir una meta. Si tú eres mayorista, ¿cuál sería tu siguiente meta? Mayorista activo, ¿sí? Y sabemos que un mayorista activo es aquella persona que hace tres meses consecutivos dos mil quinientos puntos. Pero ojo, esos dos mil quinientos puntos no los debes de construir, ¿verdad? Con tu volumen personal. Ahí tú debes de construirlos. Hay tres formas que debemos siempre de construir nuestro negocio. Uno, anótalo, volumen personal. Otro, volumen de clientes de tu club. Volumen de clientes de tus clubes. Y número tres, volumen de tus clientes nuevos. De tus clientes nuevos. Y al tener clientes nuevos, estamos también teniendo volumen, ¿sí? De línea descendente de su círculo de influencia. ¿Ok? Entonces, es este fácil construir dos mil quinientos puntos mensuales. Si tú te enfocas en dividir así tus puntos de volumen. Ajá. Hay un formato que a mí me llama mucho la atención y me encanta, que es la casita. ¿Sí? Entonces, este, enfóquense en manejar la casita mes tras mes. Porque la casita te da el techo, que es lo más importante, es el consumo de tus puntos personales. ¿Qué te estás comiendo? ¿Cuánto te estás comiendo? ¿Qué le estás dando a tu familia? ¿Cuánto volumen estás consumiendo junto con tu familia? Otro. Así. ¿Cuántos clientes nuevos estás teniendo? ¿Y cuántos puntos de volumen te están generando al mes? El siguiente. ¿Cuántas personas estás desarrollando ya para el negocio? Con un descuento del 35, del 42. Y de ellos, ¿cuántos nuevos mayoristas estás desarrollando? Esa casita es como un caminito, ¿eh? Es un mapa muy interesante. Procuren manejarlo cada mes y cada tres meses regresen. A ver, ¿qué construí en tres meses? ¿Qué hice en tres meses? Una pregunta. La hoja de la casita es una por mes y en unos 90 días vamos a evaluar esas tres hojas de cada casita. Exactamente. Así es como deben de manejar. Por ejemplo, la casita, ¿no? Si ya la tienes en un mes y ahí tienes a una persona el 42, el 35, entonces se supone que en ese mes o el siguiente está avanzando. Entonces tú debes en tu hoja nueva de la casita anotar el avance de tu negocio, ¿sí? Si una persona estuvo al 25%, checar en la siguiente hoja si me avanzó el 35. Y en esa misma hoja volver a cambiarlo. Si esa persona que estaba el 35 avanzó al 42%. Entonces entre cada tres meses tú haces tu evaluación general. ¿Ya me entendiste? Sí, está bien. Para que tú vayas checando cómo estás avanzando en tu negocio. Ajá, en tu negocio. Y eso es algo bien importante porque miren, muchas veces ni sabemos cómo estamos manejando el negocio. Entonces tú debes de tener, anota ahí en tu cuaderno, tus mapas, el mapa de tu negocio. ¿Cuál es el mapa de tu negocio? Una de ellas es la casita. Otra que yo les sugiero que manejen es su organigrama. Organigrama. Y el organigrama te dice, ¿cuántas personas tienes en tu negocio? ¿Qué nivel tienes cada una de ellas en tu negocio? Sí, por ejemplo, si tú tienes tu primer nivel, ¿cuántas mayoristas tiene ese primer nivel tuyo? Abajo de ellas, ¿cuántas mayoristas tienes? Y tú debes de enseñarle a tu equipo de distribuidores a hacer exactamente esto, que cada uno genere su mapa, un mapa en el negocio. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Sí, 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 tiene toda la razón. Aquí ahorita con los chicos aquí que estamos en oficina, es cierto, nada más que a veces desviamos el camino. Bueno, nuestra presidenta, tiempo atrás, cuando estaba, nos dedicaba a ese tiempo y nos lo enseñó a hacer, nada más que creo que somos hijos desobedientes. Pero lo vamos a volver a hacer. Y la verdad es que son bases increíbles, nunca lo dejen de hacer. Sí, cada mes, cada mes. ¿Tu presidenta es Graciela o quién es? Digo, en Gracia. Es Gracia. Gracia y Robert, ¿no? Roberto Najera. Sí. Ok, increíbles compañeros. Pero sí no dejemos de hacer esto, ok. Ustedes me dicen, ¿está dónde ya le paramos, eh? O sea, continuamos. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Ok. Bien, bien. Entonces, este, estamos claros en esto, ¿verdad? Mantener en alto siempre nuestras metas, ok. Ahora, bien importante, acuérdense, anota siempre tus metas. Entonces, ponte palomita cada vez que consigas tu meta y ponte la verdad en asterisco cuando no hayas conseguido tu meta. Y siempre pregúntate, a ver, ¿por qué no conseguí mi meta? Ahora, ¿qué me faltó por hacer? ¿Sí? Miren, esta es una reflexión muy buena, muy interesante, ¿sí? En la cual, este, tú te das cuenta de muchas cosas. Porque a veces sabemos, ¿verdad? Pero como que no queremos, este, darnos cuenta de dónde están nuestros errores. Entonces, si tú no te das cuenta dónde están tus errores, pues, ¿cómo le vas a hacer por avanzar? Algo bien importante que debes de hacer muy sincero contigo mismo. ¿Qué te faltó? Más disciplina. ¿Qué te faltó duplicarte? ¿Qué te faltó? Cambiar muchas veces tu actitud con tus distribuidores o con tus mayoristas. Ser más paciente. Aprender tu mejor para que enseñes mejor. Todo eso, ¿sí? Son situaciones que tú como líder debes de empezar a pulir. Porque sabemos que el tener paciencia, el tener esto, pues, no, muchas veces, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Pero en este negocio, anotar en tu cuaderno, debes de tener mil por ciento de paciencia. Paciencia, paciencia, porque no todos aprenden al mismo tiempo. Quizás tú hayas aprendido rapidísimo, pero hay otras personas que no. Entonces, muchísima paciencia. Vamos a pasar a otra, sería positiva. Y dice, el 97 por ciento de la gente no tiene planeado una meta. ¿Será cierto esto? Sí, definitivamente sí. Debemos de tener un plan integrador de metas. Ajá, integrador de metas. El primer equipo donde debes de integrar es a tu familia. Y si no se puede con la familia, no hay problema. Tú sigue adelante. Porque sabemos muchas veces que las personas más negativas son con las que vivimos, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Entonces, la verdad, yo seguí adelante, adelante y adelante. La siguiente. Las metas individuales están enfocadas en un objetivo específico. Terminar el ciclo escolar es un ejemplo, ¿no? Terminar el ciclo escolar, bajar algunos kilitos, ¿sí? Esa es una meta que individual, ¿sí? Entonces, debemos de tener metas individuales y metas de equipo. Bien importante que hagas equipos. Ajá, por ejemplo, tus primeros niveles con su gente, ese debe de ser otro de tus equipos. Debemos de trabajar todos con la misma, este, con el mismo camino, con el mismo rumbo. Abajo dice, la verdadera satisfacción nos la da el tener un programa equilibrado de metas, en el cual tú vas a tener una cosecha abundante de logros y satisfacciones. ¿Sí? De logros y satisfacciones. Entonces, yo siempre les manejo equilibrio, metas razonables. Unos entran hoy y ya para mañana quieren ser millonarios. ¿Cierto o no? Estamos ahí soñando. Hay chavos que así se puede conseguir, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Verdad? Muy importante. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir tu meta? ¿Y en qué tiempo? Entonces, si a esto pueden tomarle, no sé, una fotografía, pues adelante. Y ya después ustedes hagan sus resúmenes. Vamos a cambiarle. Sí, claro que sí. Gracias. Dice, ¿por qué no tenemos un programa de metas? Es lo que les acabo de decir. Hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no generamos nuestras metas? Entonces, ojo, la persona que no tiene metas, anótalo, está directamente enfocado al fracaso. ¿Sí? Al fracaso. Entonces, para que tú tengas éxito, ¿qué tienes que hacer? Fijarte tus metas, ser disciplinado y conseguirlas, por muy pequeñas que sean. Y te debes de premiar, de felicitar, no esperes el reconocimiento de otros, porque muchas veces no lo tenemos. El reconocimiento más grande que tú puedes tener, el que te des a ti mismo. ¿Sí? Felicítate. Si tú, no sé, bajaste ya unos kilitos, cómprate algo que a ti te guste. Una blusita, no sé, un pantalón, algo. Para que tú, este, llenes ese espacio de satisfacción personal. A eso se le llama superación personal. Regálate, no sé, un tabletero con más tabletitas. Algo, algo que a ti te haga sentir bien. Ahora dice, la primera razón por la cual no pensamos en un programa de metas es el miedo. ¿Sí? Anótalo. Ese es el máximo enemigo que tenemos, el miedo. No volanteamos porque nos da miedo que nos rechacen un volantito. Este, no hablamos con la gente porque muchas veces decimos, ay, que me se va a negar esto y lo otro. Dice, es el gran inhibidor al éxito. ¿Sí es cierto? Entonces, ahí lo que yo te sugiero es que empieces a retarte. ¿Sí? Rétate. A ver, el día de hoy, este, me dé miedo o no, voy a repartir tantos volantes. Sí, me voy a fortalecer, todos los días fortalécete. Es el dar una información a las personas que tú no conoces, contactos directos, no importa, no importa. Mira, te voy a decir una cosa bien importante que a mí me ayudó muchísimo. Cuando tú hablas así con alguien, la persona más sabia eres tú, aunque te equivoques, ¿verdad? Esa persona a la cual estás dando una información, muchas veces ni sabe. Entonces, la persona que sabe más, ¿quién va a ser? Siempre tú. Ahora, aquí se trata de que cada vez, ¿sí? Tú te prepares mejor para que des una muy buena información. Mi sugerencia es, donde tú vayas, donde tú vayas, da volantes para que empieces a perder el miedo. Vas a las tortillas, reparte volantes. Vas a comprar tu carne, tu pollo, lo que sea, da volantes. Te vas en tu transporte, ¿sí? La pecera o lo que sea, reparte a las personas que estén junto a ti, volantitos. Aunque sea nada más de lo, señora, ¿me permite regalar esta información? Señora, ¿me permite hacer esto? ¿Me permite? Y así poco a poquito vas a ir dominando esta parte que la verdad es bien terrible, que es el miedo. ¿Ok? Otra, pensamos que no podemos lograr nuestras metas, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Entonces, que les dije, actitud positiva, ¿sí? Vamos a trabajar muy fuerte para que empieces a lograr metas. Por eso debemos empezar con metas pequeñas, para que tú las consigas. Cuando tú consigues esto, tú te das el valor suficiente para conseguir una meta que más grande, ¿sí? Y así te tienes que ir retando y también enseñar a tu gente a que haga lo mismo. No nos comprometemos lo suficiente para lograrla. Esto es bien importante. O sea, por eso les digo, autodisciplina, compromiso. Ajá, compromiso personal primero. Tenemos el miedo de quedar en vergüenza en caso de no lograrlas. Y por esa razón también no le damos el seguimiento adecuado. Para contrarrestar esto es, si tú en un mes no lo lograste, no hay problema, ¿sí? El siguiente mes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a retar, ¿sí? Volvernos a retar. A ver, este mes no lo conseguí, por esto, esto, el otro. Ya entendiste por qué. Ahora lo que tienes que hacer es eliminar, ¿verdad? Todos esos obstáculos para conseguir tu siguiente meta o la meta que te hayas propuesto. La de abajo. Tenemos una pobre autoimagen de nosotros mismos, ¿ok? Y te voy a decir una cosa, para empezar a eliminar esto, que es la autoimagen de nosotros mismos en primer lugar, tú no debes de hacer caso a todos los comentarios que estén a tu alrededor. Es lo más importante. Hay personas que te dicen que esto no funciona, que tú no eres para esto, que tú no lo vas a conseguir. Te debes de poner oídos súper sordos, ¿sí? Y tú decirte todos los días, todos los días, sí puedo, sí lo voy a conseguir y yo soy lo suficientemente fuerte como para poderlo lograr. Porque si tú no te ayudas de esa forma, pues ¿quién te va a ayudar? Ajá. Este, el señor Mario Barreiro siempre nos enseñó y siempre dice estas frases que yo la tengo anotada en mis cuadernos y hasta la fecha lo sigo diciendo. Anótalo, contigo, sin ti y a pesar de ti, yo voy a lograr mis metas y mis objetivos. Yo los voy a lograr. Yo decía, yo voy a ser equipo del presidente. Y bendito Dios, en seis años yo pude lograr esta calificación. O sea, era equipo del presidente. Y en menos de un año, fíjense, porque estaba el boom de los clubes, llegué a 15 kilates. Creo que en cuatro o seis meses, algo así. O sea, mi carrera sin querer fue muy rápida, muy rápida. Porque nunca dejé de hacer lo básico. Y para mí lo básico era eso. Yo digo, clientes, distribuidores, yo al mes, cada mes, llueve, trono, relampaguee hacia mis 2.500 puntos. Cada mes. Entonces, importantísimo. Ahora, la autoimagen. ¿Cómo vamos a empezar a mejorarlo? Tú te debes disciplinar en tu alimentación. Si tú tienes el compromiso de bajar, ¿verdad? Unos kilitos de peso, hazlo. Si el producto es una maravilla, nada más checa tu alimentación, menos carbohidratos. Checar bien tu proteína, tus vitaminas, tus minerales. Ahorita tenemos auxiliares increíbles, que es el total control. El anti-snack. Tenemos ahorita la proteína, la nueva que nos acaban de lanzar. Entonces, no tenemos pretexto de no llegar a tener nuestros resultados. Otra, ponte a leer o escuchar los libros, los audios. Hay libros increíbles. Hay audios de nuestro maestro Jim Rohn. Que te dicen, ¿no? Para que las cosas cambien, tú debes de cambiar. Entonces, no es cambiar solamente el físico o el cabello o, no sé, una ropa, sino cambia tu mentalidad. Anótalo. Es cambiar la mentalidad. Si los demás te dicen que no puedes, ¿cuál debe ser tu mentalidad? Sí puedo y sí lo voy a conseguir. Y aférrate a tener resultados. ¿Por qué muchas veces no creen los demás? ¿Por qué tú les das motivos? Pasan un año y sigues igual. Pasa otro año y sigues igual. Pasan cinco años y sigues igual. Pues entonces, ¿cómo te van a creer? ¿Qué tienes que hacer? Aumenta el tiempo de calidad en tu negocio. Si tú solamente te aferras a tus cinco o seis horas en tu club, estás perdido. Tienes que aumentar dos o tres horas extra en tu negocio. Algo que les digo a mis distribuidores, el quehacer nunca se va. Es el más fiel. Siempre nos está esperando. ¿Verdad? Pero el tiempo en el negocio no, se te va. Entonces, tú debes de explotar el tiempo que tú tienes. En la tarde, ponte a hacer más contactos. Empieza a hacer charlitas. Da información. Haz cambaseo. Ve, vete a las plazas, vete donde haya mucha gente y empieza a hacer este tipo de trabajo. Da volantes. Hay personitas que no creen en los volantes, pero yo tengo muchos clientes solamente por repartir volantes. Entonces, todas esas actividades tú debes de incrementar. Te verás como poco a poquito te vas a ir fortaleciendo. Sí, tu imagen, tu imagen va a ir creciendo. Otra diapositiva. Dice, quien haya derrotado las dudas y el miedo es aquel que ha alcanzado el éxito en algún área de su vida. Es cierto, debemos de derrotar a quien? Al máximo enemigo que es el miedo, que son las dudas. No dudes de tu capacidad. No dudes de que tú sí puedes llegar al siguiente nivel. No dudes de que puedes ser equipo internacional del presidente. Simplemente aumenta números, números. Esa es la clave. El aumentar números. ¿Números en qué? Números en tus clientes. Números en tus clubes. Números cuando estés en la calle. Números con tus mayoristas. Y te voy a dar algo muy importante. Este negocio se llama negocio de mayoristas. ¿Cómo queremos generar más regalías? Haciendo más mayoristas. ¿Cómo queremos avanzar en nuestro negocio? Teniendo más mayoristas. Dice el miedo y la baja autoimagen. Nos hace posponer las cosas y acobardarnos. Eso sí es cierto. Que decimos, ay no lo estás aquí, ¿verdad? Mañana, mañana regreso, mañana. Y el mañana siempre está presente. Debe de ser hoy, hoy, hoy. La vida es hoy. Lo que podamos hacer, pero hoy. Dice, no sabemos establecerlas por falta de conocimiento o práctica. Ahorita estás teniendo un buen conocimiento de cómo realizar tus metas. De cómo realmente llegar a tus metas. Y la mejor forma es anotarlas, trabajar para ellas, conseguirlas por muy pequeñas que sean. La que siguen. Ese es un tipo como encuesta que tú te tienes que hacer y tienes que estarla anotando. ¿Ok? Dice pasos para llegar a una meta. En primer lugar, comprometerse a llegar a la meta. ¿Ok? Tú anotate en tu cuadernito. Tu primer compromiso es este. Comprometerse a llegar a la meta. Por abajo, yo, flanita de tal, me comprometo en un mes llegar a esta meta. En tres meses. En un año. Ahorita, por ejemplo, nuestra compañera Antone ya nos dijo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su meta que a un año? ¿Qué compromiso tiene ella? Hay que ponerlo ahí. Otro. Tener un deseo ardiente por conseguirla. ¿Qué es un deseo ardiente? Que realmente te haga moverte. Moverte. Para poderla conseguir. Ese se llama deseo ardiente que te estés quemando por dentro. Tengo que volantear. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer el otro. Y moverte para conseguir. Otra. Apasionate por tu meta. Acuérdense, todos los años nos manejan la pasión de Cristo. ¿Cierto o no? Que es apasionarte. Que siempre tu mente, tu ser y tu todo, te esté diciendo, tienes que hacer esto. Vas a ganarte esto. Tienes que conseguirlo. Eso es estar completamente apasionado. Todo el tiempo estarte recordando cuál es tu meta. ¿Qué tienes que hacer? E ir avanzando. Tienes que estar midiendo cada mes, cada tres meses, cómo estás avanzando en tu negocio realmente. Otra. Quitar los obstáculos de tu camino. Tienes que pensar a ver cuáles son los obstáculos de mi camino. El tiempo. Aquellas personas que me rodean. ¿Sí? Que siempre me dicen que no puedo. O me quitan el tiempo. Entonces, todo eso, empezarlo a hacer a un lado. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque vamos a cobrar algo muy importante de tu meta. Que tú le demuestres a todos que sí puedes lograrlo. Que sí vas a llegar. ¿Sí? Eso es quitar los obstáculos de tu camino. La que sigue. Automotivarte y autodisciplinarte todos los días. Hacer todo lo que te corresponde para lograrla sin autoengañar. Ese es otro de los puntos que tenemos en contra. ¿Sí? En contra. Nos autoengañamos. Aparentemente decimos, no, pues sí lo hice. Sí lo hice. Pero realmente, ¿qué hiciste? Entonces, automotivarte. ¿Qué quiere decir? Apasionate por tu meta. Si tú no te motivas, ¿sí? Si tú no te inspiras con el resultado de otro, entonces va a ser bien difícil que avances. La autodisciplina. No es, no es, no es, te esperes a que tu patrocinador te diga qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? No lo esperes. Entonces, debes tú de tomar las riendas de tu negocio. Y eso se llama autodisciplina. Si ya sabes que tienes que abrir tu club a las 7, ¿qué es lo que tienes que abrir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al 10 para las 7 ya estar en el club, ¿verdad? Eso se llama, ¿qué? Autodisciplina. Si tú ya sabes que tienes que ir a la oficina a tomar tus clases, a la junta de oportunidad y tienes que llevar un invitado, ¿sí? Que tienes que llevar a ese invitado, ¿sí? Si no puedes, cada ocho días o el tiempo que ustedes se reúnan, por lo menos uno o dos veces al mes. En los STS es un lugar increíble para que lleves varios invitados. ¿Cuántos testimonios hay? ¿Cuánta gente hay? ¿Verdad? Entonces, ahí estás manejando un mapa increíble del negocio. Tu negocio y el negocio de los demás. Luego dice, planificar todos los días en tu agenda y dividirlo en logros pequeños. Es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Debes de tener, ¿qué? Tu agenda. Una agendita. Y las agendas, antes de que termine el año, tú ya debes de tener la agenda del siguiente año. ¿Sí? Como por octubre, noviembre, ya debes de tener tu nueva agenda. Ya debemos ahí de estar planificando el siguiente año. ¿Qué voy a hacer los primeros meses? ¿Cuál va a ser mi evento? ¿A cuántas personas tengo que llevar? Tú ya debes de estar planificando tu negocio a futuro. ¿Estamos? Sí, así es. Sí, sí. Recomendaciones. Ok, creo que esta ya es una de las últimas. Recomendaciones. Aferrarse a la meta hasta alcanzarla. ¿Sí? Aférrense. Lo que tengamos que hacer, pues lo tienes que conseguir. Si tu meta es bajar en un mes dos kilos, aférrate a esos, a ese resultado. Lo que tienes que hacer, más verduras, menos carbohidratos. Estar checando que cada semana vayas avanzando. Sí, cada semana pesarte. A ver, ya bajé 200 gramos, ya bajé 500 gramos. Vas bien para tu meta. Si tú te pusiste como meta en un mes bajar por lo menos dos kilos, te estás acercando a tu meta. Ok, la otra, convertir las pequeñas desventajas en grandes ventajas. ¿Cuál puede ser una de las desventajas? Me da miedo dar volantes, me da miedo hablar con la gente. Tú la debes de convertir en una gran ventaja. ¿Cómo se consigue este logro? Anótelo. Haciéndolo todos los días. ¿Sí? Haciéndolo todos los días. Hoy manejo, no sé, 20 volantes. Mañana voy a dar 22 volantes. Pasado voy a dar 25 volantes. Ok. Y ahí estamos avanzando en todas esas desventajas que podemos tener. Que me da pena o miedo hablar con la gente. No hay problema si estás temblando. Una persona más habla, habla, habla. Dice Fraín Jaimes. Como yo soy bien penoso para hablar, yo me pongo de meta no hablar con 100, ¿verdad? Ni 200. Hablar hasta con 500 para que se me quite la pena. Y eso es algo increíble porque su crecimiento fue maravilloso. Creo que en dos años consiguió el presidente. Es uno de los niveles que se han conseguido en menos tiempo. Entonces dice, Fraín, pues como yo no sé hablar muy bien con la gente, pues hablo más para que se me desarrolle la habilidad de hablar con la gente. Y así es, ¿cómo queremos avanzar si no desarrollamos esas habilidades? Ahora fíjate lo que dice abajo, la necesidad es la madre de la inventiva. Sí, y eso es muy importante. La necesidad te hace inventar, te hace avanzar, te hace crear. Tú debes de tener esa cualidad. Crear cosas diferentes. Por ejemplo, en los clubes. A mí me da mucho gusto que crean ya malteadas diferentes. Hacemos ahorita sándwiches riquísimos con la proteína natural. Hacemos crepas, las donitas. Muchas cosas ya en los clubes de nutrición. Entonces la necesidad de tener más clientes para dar una variedad de alimento nos hace tener que la inventiva. Hacemos inventos. Y los mejores inventos porque todo es a base de la nutrición. Ahorita ya hay gelatinas, paletas, arroz con leche y todo con Herbalife. Todo con Herbalife. Hay una serie de cosas muy, muy sabrosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer tú? Si no puedes hacer todo esto diario, entonces orgánízate. A ver, el lunes, día de los sándwiches. Martes, crepas dulces. ¿Verdad? Miércoles, gelatinas. Entonces, hasta ya sabe tu cliente que va a encontrar en ese día. Sábado y domingo. Buffet. Para que inviten a su familia y prueben diferentes cosas. Entonces, ahí viene ¿qué? La inventiva. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de crecer en nuestro negocio. ¿Ok? Otra. Debemos de tener metas y objetivos claros. Ya hablamos de esto. Metas y objetivos claros. ¿Cada cuándo? Anótalo cada semana, cada mes, cada tres meses y cada año. Todo el año debes de evaluarte. A ver, ¿qué logré? ¿Cuántos mayoristas aumenté? ¿Cuántas? ¿Cuánto aumenté en mis regalías? ¿Verdad? Si estabas en 500 de regalías, a ver, ¿cuánto aumenté en un año? ¿Aumenté 200? ¿Aumenté 300? ¿Vas bien? Aumenté 500. Ahora ya empiezo con mis cortes a get. ¿Vas muy bien? Pero debes de tener esta claridad en los objetivos que tú tienes. O sea, claridad en los objetivos que tú tienes. Otra. Los objetivos se alcanzan con disciplina. ¿Sí? No hay algo que tú puedas alcanzar poderosamente si no te disciplinas. Para levantarnos, para acostarnos. La hora de la comida. ¿Sí? A la hora de dar una información. Siempre autodisciplina. Ok. Déjenme ver si ya es la última. Otras recomendaciones. Objetivos. Fijar tus objetivos y utilizar los recursos que tienes para lograr tus metas. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Cuántos métodos de operación tienes? No te enfoques solamente en uno. En el de clubes. Por lo menos debes de tener de tres a cinco métodos de operación diario. ¿Cuáles son los métodos de operación diario? Clubes de nutrición. Charlas caseras. La línea skin, faciales. Sí, si tú tienes el FitCam, adelante o FitClub. Ese es otro método de operación. Entonces, por lo menos, manéjate tres metas de operación. Charlas caseras. Es otro método de operación diario. Dice, ponerte objetivos grandes. Cuarenta clientes por mes. ¿Sí? Si tú ya dominas el tener diez, fácil puedes dominar el tener veinte. Sí, y hasta llegar a tener cuarenta. Cuarenta. Fíjate, cuarenta clientes por mes. ¿Tes hacer cuántos? Como cuatro diarios. Aproximadamente cuatro diarios. ¿Ok? Pon tú que diario no puedes hacer esto. Por lo menos uno. Un cliente. Al mes, ¿cuántos vas a tener? Treinta. Aproximadamente. ¿Sí? Y de ahí que tengas, no sé, unos diez o doce distribuidores. Vas directo a tener claros y bien tus objetivos y tus metas. Vas en la realización de tus metas. Ajá, porque la base que son los clientes los estás generando. Esa es la base, clientes. Dice, hacer lo mejor para alcanzarlos. No flojear ni flaquear. Sí, no flojear ni flaquear. Hacer planes pequeños y alcanzarlos. Cuarenta volantes diarios, cuarenta contactos, dos charlas diarias, etc. Meta. Si las quieres alcanzar, debes de tener en tu mente esa meta tan deseada. Obtener una fotografía en tu casa, en tu oficina y debes de verte viviendo ese momento tan deseado. Ajá. Eso es bien importante. Porque todo mundo soñamos y soñamos y soñamos. Y es muy bueno soñar. Es muy bueno soñar. Porque cuando tú te aferras a ese sueño, lo conviertes en una realidad. Y yo siempre le digo a mis distribuidores, ahora yo vivo mis sueños. Yo los estoy viviendo. Yo soñé con viajar a muchos lados. Conozco como, no sé, quince, dieciocho países. Ahorita ya me estamos preparando maletas para irnos a Roma. Era otro de mis sueños, ¿verdad? Conocer Roma. Y ya que voy tan lejos, pues me voy a pasar de ahí a Francia y España. Ya tengo el itinerario. Entonces, no solamente un país más voy a vivir. Si no quiero otros dos países. Pero ya tengo mi meta y mi sueño claro. Pero siempre quise conocer al Vaticano. Estar ahí en una misita con el Papa los domingos. Primeramente Dios, yo lo voy a conseguir. ¿Sí? Pero es un sueño, sueño, sueño. Sí, enfócate a soñar mucho, mucho, mucho. Pero trabaja para tener tus resultados. Y que tus sueños se hagan realidad. ¿Sí? Uno de mis sueños era, pues, vivir en una casita mejor. Bendito Dios, ya tenemos una casita mucho mejor. Otro era el tener carritos del año. Bendito Dios, cada dos, tres años cambiamos los carritos. Entonces, a veces decimos, ay, es que voy a soñar esto. Y estos sueños, uy, quién sabe cuándo los consiga. Eso es mentira. Ponte en tu cabecita y anótalo. Los sueños se hacen realidad. Se hacen realidad siempre y tú, siempre y cuando tú tengas acción todos los días. No puedes estar soñando y estar ahí descansando, ¿verdad? O nada más, no sé, dicen, ay, sí, lo voy a conseguirlo. Y no te mueves. Las cosas se construyen moviéndose. Moviéndose. En tus clubes, fuera de tus clubes. ¿Sí? Uno más diario. Cambia tu actitud. Cambia muchas veces. Yo ahorita nos acabo de decir nuestra fundadora. Si tenemos una carita, pues no, este, a veces muy agradable por los problemas que tenemos. Ah, es que esa carita cambie. Empiezas a sonreírte a ti mismo. Empiezas a sonreír con esas metas pequeñas que tenemos. A veces decimos, ¿no? Por ahí hayan comentado, tenemos cara de chancla, de malas, esto, lo otro. Pues, ¿quién va a querer acercarse con uno? Entonces, cambia esa actitud. La vida, la verdad, es muy bonita. A pesar de que tenemos muchos problemitas. Yo he pasado cosas terribles, compañeros. Terribles. Y sin embargo, agradezco. Porque Dios nos da la oportunidad de continuar. De continuar. Ahorita que me acaban de nombrar, ¿verdad? Como la número de unas regalías. Unos días antes surgió un accidente. Yo estaba completamente, pues, triste, muy mal. Porque ya había comprado mis boletos. Ya teníamos hospedaje. Ya teníamos todo. Desgraciadamente, unos días antes, sí, tuve un accidente. Y fue imposible ir. Y cuando me nombraron eso, porque yo estaba postrada en la cama, este, con la situación que tenía. Y me nombraron, me llegó el celular a empezar a, a esta sonaria, sonar. Dije, yo era este celular y eso volvió loco. ¿Qué le pasa? Y empecé a ver, Dios mío, me daban la mención, fíjense, de la número uno en regalías a nivel nacional. Entonces, yo me sentía feliz, contenta, a pesar de la situación que en ese momento, pues, yo tenía. Y muy agradecida a Diosito, ¿verdad? Si Diosito me mandó, eso es por algo. Es por algo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, actitud positiva, agradecer siempre, ¿verdad? Al Señor por las cosas. A lo mejor tuve que sufrir el accidente porque, no sé, me iba a pasar algo más terrible. No sé, no sé. O por algo se dio. Bueno, de todos modos, fíjense, el gran premio que yo recibo. Entonces, siempre agradecer cada momento de tu vida. Y bueno, dice, si las metas, si las quieres alcanzar a tener en tu mente esa meta tan deseada, o tener una fotografía, eso ya lo vimos, sí, en casa, oficina. Por ejemplo, la señora Silvia Falfanzi, pero nos decía, si tú quieres un cochecito mejor y todo eso nuevo, debes de ir a la agencia, tómales una foto y pégala, ¿sí? En los lugares donde tú acostumbras a estar y recuerda siempre tu meta, tu meta, tu meta. Un coche, a ver, donde la cocina, ahí está. Hasta en el baño nos decía ella. En el espejo, donde todos los días, sí, tú te ves, siempre debes estar ahí clara tu meta. Que una casita mejor, adelante. Que un trajecito, no sé, lo que tú quieras, tu pin, los pines tan deseados, ¿verdad? La compañera, cuando le llega su pina millonario, 7.500, es precioso ese pin. En mis tiempos, pues no había. ¿Qué más hubiésemos querido? Pero ahorita que ustedes tienen esos maravillosos pinas, pues pónganlos como sus siguientes metas para que disfruten todo esto, ¿ok? Y bueno, vamos a ver si hay otro y si no, terminamos. Pues terminamos con esto, compañeras. Muchas gracias, Antonia, mi amigo, soy Sabino. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Sí, aquí está. Este, un aplauso para nuestra presidenta. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, pues que allá, los de Zoom, también le vamos a pedir a los de Zoom que le den agradecimientos a nuestra presidenta 15K, que esta tarde ella tuvo, hizo ese espacio. Miren, ¿desde dónde hizo? ¿Desde dónde? Muchas gracias por esa fortaleza que ustedes como presidentes nos muestran que todo, están preparados para cuando la vida les exige todo. Bueno, pues aquí en Zoom tenemos allá a Caro Rayo, que le quiere dar las gracias. Claro, gracias, chicas. Gracias, compañero. Hola, este, presidenta Araceli, le quiero agradecer por la disposición que tiene, porque hizo lo posible para conectarse, y a pesar de que sé que un evento es cansado, está aquí presente, dando lo mejor de usted, y esforzándose. Muchas gracias por su tiempo y por esa disposición. Que tenga un excelente día. ¿Eres hijita o nieta de Rocío? No hay ninguna, sobrina de Rocío. Sobrina, digo, por el rollo. Ah, pues muchas gracias, hija. Gracias. Adelante, Adri. Hola, presidenta Araceli. Y muchísimas gracias, porque de verdad, no cualquiera hace hasta lo imposible por conectarse. Hubiera sido para usted fácil decir, no llego, no hay dónde, los veo después. Y gracias por hacer lo posible para estar compartiendo con nosotros cómo llegar al éxito. De verdad, es admirable que haya conseguido hasta dónde conectarse y todo. Y deberíamos de aprender un poquito de esa, no sé, de no se dejó rendir ni vencer, y aquí está compartiendo con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias, hija, gracias. Pues aquí hay una muestra, ¿no? Aquí hay una muestra que no hay imposibles, vean. A donde sean, no se imaginan para llegar a este lugar, nos metimos, nos salimos, bueno, no, 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 no. Mil cosas. Pero aquí estamos cumpliendo con el compromiso del compañero Sabina Flores. Gracias, Sabina, por la invitación. Muchas gracias. Voy a, voy a, a Julia. Adelante, Julia. Gracias. Buenas tardes, este, presidente. Muchísimas gracias por su compromiso. La verdad es que es de admirar. Nosotros aquí también bien puestos para escucharla. La verdad es que todo lo que dijo es tan real que si no lo hacemos, bueno, ya es cada, cada uno nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga y que, este, pues, todo lo vamos a poner en práctica. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias, muy bien. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, vamos aquí con, este, la oficina de Quetzalcóatl y vamos con, este, Soci. Buenas tardes, este, la verdad es que muchos queremos ser presidentes, pero no tenemos la humildad y la grandeza que usted trae y el hecho de que acaba de salir de una junta y pudo no haber llegado, sin embargo, está aquí. Y vino a dar esa información tan importante que, pues, como lo decimos, no, no estamos dispuestos a dar el extra. Sin embargo, usted lo ha hecho esta tarde, lo vino a demostrar y eso es para mí algo grandioso, algo en la cual yo la admiro muchísimo y de verdad, este, solamente es poner en práctica lo que nos vino a enseñar esta tarde, lo mínimo que habríamos de hacer de lo que vino a darnos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias. Hola, Presidenta Araceli, mi nombre es Misa. Muchísimas gracias por su clase. La verdad es que todos lo están diciendo, pero creo que es el compromiso que usted tiene. Se nota que es un equipo del presidente porque un día dijo Mark Hughes que hay que preocuparnos por los distribuidores para darles ese aliento y usted no lo vino a dar el día de hoy. Y si usted pudo, todos podemos. Creo que es un claro ejemplo de que no se para en el presidente, que pueda hacer muchísimo más. Y me da muchísimo gusto haber escuchado y aprendido de usted el día de hoy. Le mando muchas, muchas bendiciones, un fuerte abrazo y mucho éxito en su negocio. Muchas gracias, hija. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer lo imposible para estar. Estaba viendo que estaba en el Office Depot. La maestra está en la maestra para que esté con nosotros. Y muchas gracias por estar con nosotros. Sabíamos que usted nos dijo, no se cancela el evento. Bueno, usted comprometida, como siempre, pues muchas gracias por estar con nosotros y enfocar a nuestra organización, hacer el trabajo que solamente es consistencia-persistencia, hacer el trabajo que cada uno de nosotros tiene que lograr, hacer el trabajo de metas, hacer las metas claras, apuntarlas, como usted nos dijo y como ha aprendido. Es lo que nos vino a enseñar. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a su familia. Un fuerte abrazo por ahí, amigo Gerardo. Por ahí está. Y muchas gracias, Gerardo, por hacer hasta lo imposible. Buscar el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Felicidades por hacer ese top de regalías. Aunque ese día nos hubiera gustado verlos allá recibiendo su reconocimiento. Pero sabíamos que por cosas especiales nos estuvieron presentes. Así es que gracias por darnos esta clase. Y como le dije, ya muchas le hemos, bueno, al menos yo ya lo he escuchado, lo de las casitas, nada más que hay momentos que somos desobedientes. Pero qué bueno que hoy nos viene otra vez a reafirmar, a recordar, porque es el crecimiento realmente, la base. Y la verdad me encanta escucharla porque le digo, fíjense, en seis años llegó el presidente. Y como dice, que el trabajo continuo hace que lleguen las cosas como deben de ser. Muchas gracias. Gracias por recordarme que tengo que hacer una meta con compromiso. Estamos en el equipo del millonario. Somos la misma membresía, Sabino y Antonia. Y bueno, pues, así es nada más que yo soy un poquito, yo casi no soy muy social y creo que es donde tengo que trabajar. Yo casi no me gusta socializar. El de las tres socialidades es Sabino, pero es otra parte que me toca desarrollar. Pero bueno, comprometidos con el crecimiento ahorita y comprometidos que en la extravaganza estaremos en el VIP y si es posible en el platino. Para seguir desarrollando esta organización y pues mostrando que sí se puede. Así como ustedes lo han hecho con nosotros, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias por esta tarde y un fuerte abrazo. Así es que desde aquí les decimos muchas gracias, muchas gracias. Y como decimos aquí en este astrini de Quetzalcóatl, fresa, chocolate y vainilla. Fresa, chocolate y vainilla. Nuestros presidentes son una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Mil gracias. Les agradezco mucho y pues aquí está claro el compromiso y pues a seguir adelante. Ajá. Y ya les quiero felicitar cuando estén en sus 7.500. Ahí vamos a estar. Así será. Muchísimas gracias y bonita tarde para todos. Igualmente. Muchas gracias a todos los de Zoom. Les mandan un fuerte abrazo a todos los chicos aquí en presencial y en Zoom. Gracias por esperarnos. Cuídense mucho. Gracias, Sabino. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los de Zoom, todos los que se quedaron, todos los campeones. Sabemos que van a tener gran crecimiento porque el que quiere ser líder siempre está dispuesto a aprender. Muchas gracias.